Bueno, ahí está el quintito. Recordamos, quintito inicial de Central San Javier, Verón. Britos, Pagani, Duval, Saco, Tiesos. De acuerdo. Los cinco de Ameguino. Grenny, Alberici, Bosch, Paparini, Iglesias. Todo dispuesto, vestido de blanco, vivos rojos. Esencialmente vivos rojos, ¿no? Para, en pantalones y en la casaca, con números bien visibles rojos, para el equipo de Ameguino. La tradicional, Bruce Grana, bastones verticales para Central San Javier. Todo dispuesto para el arranque del compromiso. Va a ponerse en marcha el partido, señores, a través de la radio y por Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. El básquetbol del torneo federal. Ajustando todos los detalles. Ahora están esperando la orden de Jorge Lanas. Jorge Lanas está chequeando todo. Listo, Aramayo. Ok, irá la americana al aire y arrancará el partido. Va a saltar el número 10, Alberici, con Saco. Primera pelota que gana Saco y la deja atrás para que la tenga desde la base. Saliendo Britos, Britos la dejó rápidamente para Tiesos. Primer avance, fuera de zona restrictiva. Luciano Pagani retiró a domicilio. El pibe Duval se va para zona restrictiva, la dejó afuera. Se manda Saco, se paró en la zona del tiro libre. Maniobra con la pelota, lo marcan, le cierran todos los caminos. Luciano se elevó para tres, no quiso entrar la pelota, rebotó. Y después le quedó para la salida rápida de Agustín Papparini. Con un toquecito la dejó atrás. La jugaron para el número 10, Alberici. Iba a venir con el lanzamiento. Se mandó en bandeja. Falta. La falta primera de Tiesos, ¿no? Sí, exactamente. Paso por la carpeta, Diego. Distribuidor Alcacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón, 1313, teléfono 424-007. Lanzamientos en manos del número 10, Alberici. Para Ameguino de Villa María. Arrancó el partido, faltan 9-28. Para el final del primer cuarto, el partido está 0-0. Primeros lanzamientos del partido. Habrá que secar un poquito la cancha. Primeros lanzamientos que tendrá Alberici, Dardo. Sí, sacó bien, le explotó bien en contragolpes de equipo. Quedó uno contra uno Alberici y le tuvo que hacer la falta al Chesó. Bueno, la base es de Greni en el equipo visitante. Y, lógicamente, Britos en Central San Javier. Exactamente. Iglesias es el 2 en el equipo. Después juega con dos al héroe. Alberici y Bosch y el interno Paparini. Correcto. La descripción a través de la radio del básquetbol del federal. Viene Alberici para el primer lanzamiento. Manos arriba. La pelota rebotó. Pasó por sobre el aro y marró. Segunda posibilidad para el número 10 de Ameguino de Villa María. Restan, como dije, 9-28. Los primeros lanzamientos libres del partido. Va el segundo de Alberici. Sí, 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 sí. Simplemente calidad. La casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1 salió a presionar. El número 7, Greni. Pero está saliendo bien Brito por la mitad de la cancha. Hace la pausa. La cambió para Tiesos. Marcado Tiesos. La jugó para Saco. Juego todavía externo de Central. Maniobra Duval. Duval afuera para que la tenga Brito. Se iba a parar. Se mandó zona de carga. Se mandó solo. Era un golazo. Tot, 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 doble golazo de Brito. Tot, 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 doble de Central. Doble de la casa del automotor. Para Corben el amortiguador. Ahí está saliendo. Se desespera. ¿Qué le pasó al técnico de la visita? La tiene el número 7, Greni. Falta de Luciano Pagani en la dura porfía con Paparini ahí cuando ingresaba a la zona restrictiva. La primera de Pagani. La segunda de Central. Ambos equipos están haciendo personal. Sí, se desesperó porque lo bloquearon bien a Greni. Quedó solo Brito. La salida vendrá para Greni con la marca de Doval en la mitad de la cancha. Ahí está. Se vino Greni. Se mandó solo contra el mundo. Tiró para dos. Marro. Recupera la pelota. La baja de una nube. Tiesos entregó a domicilio rápidamente para el pibe Brito. Bien, Brito. Ahí está. Haciendo la pausa. Jugó otra vez con Tiesos. Paró fuera de zona restrictiva. Vino para que busque saco. Se elevó para dos. Rebota la pelota. Y le queda la respuesta otra vez de Greni. Larga la pelota que quita Duval. Recupera igual la gente de Ameguino jugando con Greni. Greni afuera. Alberici tiró de tres. Ya marro. La baja de una nube la tiene. Sacó sin apresuramiento. Se hace la pausa. La deja para que salga por calle derecha en el rectángulo buscando el aro del sector que da el río para Central. Ahí está. Solito sacó. Se lo perdió solo. Solito y solo. Una pena. Pegó en todas partes y no quiso entrar. La respuesta de Ameguino. Gana Central a todo esto. Dos a uno. Lanzamiento de tres. Fallido. La baja. Sacó de una nube para Duval. Corrió en transición. Duval se vino. Lo marcaron. Ahí está. Corrigió. No pudo Brito. Se lo perdió solo otra vez Central, Luis. Sí, señor. Dos veces. La pelota rebotó en el aro. Dio vuelta y no ingresó. Ya va a entrar. Ahí está la pelota. Vino el número 14. La había dejado el número 14 Iglesias. Afuera. Para que la tenga de Paparini para Alberici. De Alberici. Para el número 14. Justamente Iglesias se llevó para tirar de dos. Don, 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 doble. Doble de Ameguino. Paso por la carpeta. Dama T3. La gran feria del calzado y la mejor pincha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Gréfono 424-113. El partido está 3 a 2. Lo gana el equipo visitante. La dejaron afuera para Alejo Britos. Se viene Britos. Se paró fuera del perímetro. Ahora se metió adentro. A zona 2 para que venga Saco. A zona de carga con la marca de Alberici. Se va a dar vuelta Saco. Ahí está. Falta. Falta. Exige bien Saco. Y le cometen la falta. Habrá lanzamientos en el destino. De el número 14 de Central San Javier Diego. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corber. Lubricantes Petronas. Santa Fe 10.65. La falta fue de Alberici. Encaró sobre los dos. Y Lungo que tiene el equipo visitante. Sobre Alberici y Paparini. Entre los dos lo bajaron. Los árbitros se la dieron a Alberici. La pelota para el lanzamiento primero de Saco. El número 14 hace votar la americana. Esta es Radio Ciudad. Con el torneo federal junto a Canal 2 de Gigacom. Ahí está. Primer lanzamiento de Saco. Sí, 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 sí. Simple. Simplemente calidad la casa del automotor. Para Corben Autopartes. Tren delantero. Segundo intento del número 14. Saco hace votar la americana. Busca concentración. Mira fijamente el piso. Ahora levanta la vista. Vendrá para el segundo lanzamiento. Adentro mi alma. Simple otra vez. De central. Que se pone 4 a 3 arriba en el marcador. Sale en la corrida Iglesia. Se da vuelta. Sale de zona restrictiva. Por aquí, por allá para Grini. Grini con la marca de Duval. La tiene el número 7. Lo marca. Se turnaban. La tiene Alberici. No le dieron distancia. Se mandó solo contra el mundo. Falta. Falta. Había errado Alberici. Hay lanzamientos. Otra vez para la visita, Luisito. A ver si la marca al 9. A Pagani. Sí, el número 9. La segunda. A ver. Duval. No, Duval. Duval. Duval sigue al 9. Duval. Sí, sí. La tercera de central. La primera de Duval. Pasó por la carpeta, Diego. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguin. Trámites registrales. Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 21-53. 156. 18-8-97 el celular. Primer lanzamiento de Alberici adentro. Sí, sí, sí. Simple de Ameguino. El partido está igualado en 4. Restan 6-59 para la expiración del primer cuarto. Hace votar la americana. Estamos atentos a lo que pase con Huracán y Norte de Armstrong. Allí Rodrigo. Va Alberici. Manos arriba. Sí, adentro. En sexto. Sí, sí. Simple. Simple de Ameguino que ahora gana 5-4. Está saliendo Brito que recibió de Duval. Corrió paralelo a la raya de banda. Se vino hasta la mitad de la cancha. Terreno antagonista fuera de la zona perimetral. Con saco. Ahí está. Adentro para Duval. La marcó la jugada. Era gol y golazo y gol y golazo. No, 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 no. Doble. Gran jugada. Gran asistencia. La marcó y la pidió Duval. Saco le dijo Tomá y Hacelo. No me defraude. Y adentro. Do, 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 doble de central. Luisito. Primero dos puntos de Duval y la primera falta de Iglesias. En el equipo visitante la segunda de Ameguino. Va a la línea para completar jugada de tres puntos con el lanzamiento Duval. Gana central 6-5 en el arranque del compromiso. Va a manos arriba Duval. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Simplemente calidad. La casa del automotor para Corben, el amortiguador. Vino otra vez la pelota por puerta de atrás buscando el hombre de Ameguino. Doble falta. O sea, cuando corría justamente se hace imparable por momentos. Y en este caso el número 11 Bosch que le cometieron la infracción. Estiesos, la segunda. Esa es una tradicional que hacen. Irse por los costados, mandarse los jugadores de Ameguino. Cortinan, varios veces lo hicieron contra el Huracán. Picarrol al fondo y doble. Partido 7, igualado en 7. Lanzamiento para completar jugada de tres puntos de Bosch. Mirá fijamente el sexto. Este es Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Mámanos arriba. Sí, sí, simple. Simple de Bosch. Sale Central. Partido de ida y vuelta, pero sin tanto ritmo, pero tranquilo. Y Central jugando más aplomado. Me parece bien, sin descontrol. Me parece fenomenal. Ahí la dejaron debajo de la tabla para Tiesov. Se va a meter. Se va a dar vuelta. Ahí está. Lo marcaron. Lo taparon. La pelota por el fondo y es salida. Lo taparon bien, ¿eh? Es salida de Ameguino. No se podía dar vuelta. Estaba encerrado. Y eso sale corriendo el número 7, Grenny. La dejó afuera. La tenía Bosch. La dejaron para que domine ahora Alberici. Se metió al poste alto, afuera, para el número 7, Grenny. Ahora, para que se meta por puerta de atrás, Paparini. Todo doble y falta. Imparable en esa, Paparini, ¿eh? Sí, solo con picanrón al fondo y convirtió el doble. Falta y se está llenando central. ¿Ya? La falta es de saco la primera. Ya está en penalización. ¿La próxima? Sí. No, ya está en penalización. Ya está, ya está. Bueno, lanzamiento para completar de Paparini. El partido 10 a 7. Lo gana Ameguino. Paparini va manos arriba. Sí, 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 sí. Simple. Simple. Fue de Ameguino, simplemente. Calidad, la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. La tira y la domina saco. Se mandó saco. Falta. Falta. Que le cometió el número 10, Alberici. La segunda de Alberici. La tercera del equipo visitante. Pasó por la carpeta, Diego. Panadería Stiglamaris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 16-48. Cambio en la visita Aristi Muño a la cancha. Se retiró con la número 10, Alberici. De acuerdo, se fue Alberici. Si vino Aristi Muño con la casaca número 13. Tiene la pelota central. La dejaron para que la juegue Britos. Falta de nuevo. ¿A quién? Al 13. Aristi Muño. Lo agarró de la camiseta saco. A mí me dice, bueno, ahora ya. La cuarta. La próxima ya. Bueno, ya es como que está en penalización. Porque la próxima se tira. Cuatro acumuladas tiene la visita a cinco central. Ahí está maniobrando. Y la tiene bien recibiendo Duval. Que había recibido de saco. La dejaron afuera. Iba a venir al lanzamiento de Britos. La dejó afuera otra vez. Se va anda Luciano Pagani. Se llevó parado. La pelota pasó por sobre el sexto. Pero hay infracción. Del número 14 Iglesias en la segunda. Bueno, sacó tres faltas consecutivas central. Dos lanzamientos. Y habrá lanzamiento por aquello de la penalización. Diego, paso por la carpeta rápido. Acompañando a central, senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Primera posibilidad para Duval. Vale, el partido está 11 a 7. Y cambio en la visita. Verón a la cancha con la número 15. Se retira con la 14 Iglesias. No. Sí, sí. Está bien, está bien. Con la número 15 me dijiste. No. Ingresa con la número 5 Verón. Se retira con la 14. Ahora a la cinta. Ahí está. Sí, 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 sí. Simple. Sí, sí. Simplemente calidad la casa del automotor. Simple de Duval para poner el partido 11 a 8. Cuatro puntos para Duval. Bueno. Ahí está. Segundo lanzamiento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simple de central. 11 a 9. Se puso el partido. Lindo, lindo partido. Mire usted. Este es Radio Ciudad jugando Grenny. Corría Paparini a su lado. La dejaron afuera. Sigue teniendo la pelota tranquilamente. El número 5 ahora Verón. La cambiaron otra vez para Aristimuño. Para el 7 Grenny. Para el número 5 Verón que se manda. La dejan afuera. De 3 Marro. La baja. Bien. De una nube Duval. La pausa. Se lo dejó en el camino Paparini. Duval se vino por calle media. Pasó terreno antagonista. La tiró por andarivel zurdo. La tocó Paparini pero la tocó Britos. En la trayectoria. Pelota por el lateral. Salida de la visita. Diego. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tenglado Sisi. General López 1136. Teléfono 0342-154-073-742. Ahí está. La dejaron afuera para que venga Aristimuño por calle. Final. Lucha por la pelota que gana Central. Ahí está corriendo. Y se vino otra vez Duval. El partido entretenido. 11 a 9. Gana el visitante. Viene Duval. La dejaron para un costado. Casi se la roban. Está. Se la perdió. Se durmió. Tiesó. Se vino el número 13. Aristimuño. La regaló. Pretendió jugar debajo de la tabla para un compañero. Pero la regaló. La tiene Central. La tiene Duval. Tranquilo. No tiene que entrar en esta locura Central. Que estaba jugando bien. Tranquilo. Tranquilo. La juega Britos. La deja para Duval. Ahí está pidiendo saco. Lo marcaba Aristimuño. La sigue maniobrando bien. Fuera de zona restrictiva. Se paró para 3. Duval. Falta. Paparini. Se viene ese incluce. Falta y 3. Lanzamiento a Mime. Cobrá. Dice Paparini. Sí, señor. Venga. A la cancha con la número 4. Se incluce en el cambio en Villa María. Se retira con la número 7. Grenny. Cómo no. Cristian se incluce para la cancha. Viene. Se va Grenny. Lanzamientos 3 para Duval. Paso por la carpeta, Diego. En Sodería Bracia. Adelantamos el verano. Sensacionales precios en barriles de chop. 10, 30 y 50 litros. Otra de Sodería Bracia. Luisito Verón. Bueno, desinteligencia en ambos equipos ahora en ataque. En estos últimos minutos ha permitido que Central ahora pueda llegar a empatar y pasar si convierte los 3 simples. Viene Duval para el primer lanzamiento. Hace votar la americana el número 9. Gana 11 a 9 a Meguino. Ahora es 11 a 10. Sí, sí, sí. Simple de Duval. Simple de la casa del automotor. Para Corben. Autopartes. Tren delantero. Nuevo lanzamiento de Duval. Duval va manos arriba. Quedó corta la bocha. Son 3. Ya salía. Salía Boz. Salía Boz al toque, pero no. Son 3. 6 puntos ya lleva Duval. 11 a 10. Gana. Sí, señor. Otra posibilidad para Duval que puede empatar el partido. Hace votar la americana. Vendrá para el lanzamiento el pibe el tercero de Duval. Sí, sí, sí. Simple. Partido empatado en 11. Radio Ciudad. Canal 2 de Gilacom. La nueva televisión. Ahí está jugando Cristian Senklusen que se vino dejando a un costadito para que domine el número 11. Alberici. Digo Boz. Falta de Paparini en ataque. Se viene Lorca. Paparini en ataque. Comienza a enojarse Paparini. No me saques, creo que le dice al técnico. Pero lo va a sacar. Albornoz con la 6. Sí, exactamente. Se retira Paparini. Albornoz a la cancha. También el cambio en central. Lorca a la cancha. Se retira con la número 15. Enchufadísimo nivel cancha hoy con todas las variantes. Pasó por la carpeta. Un toquecito. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso Sur a San Javier. Ahí está dominando la pelota con la marca de Cristian Senklusen. El número 5. Alejo Brito. Que sale. Sale bien hasta la mitad del terreno. Lo sigue Senklusen. La tiene Brito. Ahí está maniobrando. Corre Alejo. La deja un costado para Duval. Se viene Duval. Falta que le cometieron. El número 13 Aristimuño. La segunda. La segunda Aristimuño. 11 a 11. Tablero del partido. 4-14 Diego. Atención instituciones. Automovilistas. Comercios y cabañas. ABC mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular 154-51-459. Primero de Duval. Sí, 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 sí. Simple de central que gana 12 a 11. Otra vez la posibilidad. Mucho más aplomado. Tiene que haber hablado mucho en este plantel. Muchísimo más aplomado. Más ordenado. El equipo de central. Va Duval. Manos arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Simplemente calidad. La casa del automotor. Para Corben. El amortiguador. Está saliendo el número 5 Verón. Verón buscando receptor con Christian Senclusen. Fuera de zona restrictiva. Para que la tenga Aristimuño. La dejó. Para el número 11 Bosch. Bosch fuera de zona restrictiva. Con la marca de Duval de Cierro. Camino entregó domicilio. Para que la tenga Verón. Pergeñando la jugada. Le queda poco tiempo. Ahí está. No queda la otra. Ahí la dejaron afuera para lanzamiento. Oh, de tres. Rebota la pelota. Balón de Villa María. El manotazo que se pierde por el fondo. Salida de Ameguino. El partido está 13 a 11. Ganando central, Dardo. 14 segundos tiene el equipo de Ameguino. Habrá salida para Christian Senclusen. Desde el fondo de la cancha para Ameguino. Rápidamente la jugaron para el número 5 Verón. Tiró para 3. 3, 3, 3, 3, triple. Triple de la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. Sale central con Lorca desde la base. Hizo un rodeo. Se da vuelta. Ahora gana 14 a 13. Cambiante en el marcador. Vienen, la entregaron a domicilio para Duval. Ahí está el pibe Duval. La tiró para Saco. Falta del número 6, Albornoz. La primera de Albornoz. Paso por la carpeta, Diego. Alto Bazar. En noviembre cumple 11 años junto a vos. Y lo festeja con importantes promociones. Alto Bazar, viste tu hogar. Lanzamientos. En manos del número 14, Saco. Vendrá para la primera posibilidad, Dardo. ¿Qué ibas a decir? La presión que está haciendo central en la marca. Le hace cometer toda esta falta al equipo de Ameguino. Ahí va manos arriba. Sí, 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 sí. Simple. Simplemente calidad. La casa del automotor. Simple de Saco. 15 a 14. Gana central. Vendrá el segundo. Intento para el número 14. Otra vez Saco hace votar la americana. Radio Ciudad de Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. Vámanos arriba. Saco. Con mala suerte. Rebotó y no quiso entrar. Che, no marcaron el punto número 15 en el tablero. O sí lo marcaron. Está 14 igual. Se perdía por uno. Ah, está bien, perdón. Ahí está la pelota. Vino para Bush. Ya tiró feo. Se va a perder por el fondo. Gana bien la pelota. Ahora Lorca. Sale Lorca con la marca de Christian Sinclusen. La dejaron para Duval. Se metió el pibe Duval solo contra el mundo. Esta vez no hubo falta. Chocón, chocón. Se la ganaron bien. Fue a la carga por las dudas. Y se la ganaron bien. Desde la base de Meguino sale Christian Sinclusen jugando rápidamente para que Aristimuño la deje para el número 11. Bush se vino al poste alto solo contra el mundo. ¿Lo marca? Falta. Se enoja. Se le había escapado la pelota desde aquí. Bueno, pero está el manotazo, ¿no? Sí, sí. Falta de quién, del 8. A ver. Segunda, sí. La Pagani. Segunda de Pagani. Paso por la carpeta, Diego. Despensa y Binoteca Juan de Juan Bucel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Albear, 24-28. Se la coló en a Duval, ¿eh? Bush viene para los lanzamientos. Dos tiene Duval. Viene el primer lanzamiento de Bush. Sí, 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 simple. A Duval. Simple de Meguino. Cómo no. Al fin y al cabo tiene dos también, ¿no? Dos. Como decía Luis. Dos, dos. Segunda posibilidad para Bush. El partido 16 a 14. Cambio. Gana la visita ahí. Cambio. La visita a Gremia. La cancha se retira con la número 11, Bush. Bueno. Lerdos en la mesa para marcar, viejo, ¿eh? Ahí está saliendo. Con la pelota, el número 10. La tiene Lorca. Lorca para que domine. Se venga Alejo Britos. Ahí lo dejaron para que tire de tres. No se animó esta vez. Le cerraron los caminos. Pergeña la jugada con Saco. Saco y la americana. Se manda Saco. Ahí se viene a la carga. Se da vuelta. Tiró para dos. Recuperó Duval. Saco. Cayó Saco. Cayó mal, ¿eh? Sí, sí, sí. No pasó nada, dice. No hubo nada, ¿eh? Se acomoda para tirar. Claro. Rebala. La cuestión es que ahora lo están atendiendo. El partido está 16-14. Gana Meguino. La cuestión es que Central se lo perdió por dos veces, ¿no? Y ahora lanzamiento. ¿Hubo falta? No vi que se sancionaron falta. Yo tampoco. Pero evidentemente hubo falta. Hay dos. A Cristian Sinclusen. A ver, averiguamos la mesa. Falta del 10. Del Lorca. Bueno. Bueno. Lanzamiento para Cristian Sinclusen. Vendrá con la primera posibilidad. Ahí va manos arriba. Primer lanzamiento. Marro. Otro intento para el pibe Sinclusen. 16-14. Hace votar la americana este Radio Ciudad. Canal 2 de Quigacom. La nueva televisión. Sí, 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 sí. Simple. Simple de Sinclusen. Simplemente calidad. Está saliendo. Alejo Britos. Le cierran los caminos. Se mandó solo contra el mundo. Era un golazo. Recuperó la pelota. ¡Oh! ¡Ole! De Luciano Pagani. 2-2-2-2 de Central. Y 17-16 para no perderle el rastro, ¿viste? Porque si no estaba tomando alguna distancia el equipo de Meguino. Bien, Luciano Pagani recuperando. Y marcando. Juegan otra vez para Christian Sinclusen. Fuera de zona restrictiva. Más lejos todavía. Ahí está dominando el número 5 Verón. Que ya metió uno. Y metió no. No metió dos. Puerta de atrás. Lo marcaron. Le quedó. Lanzamiento. Pelea por la pelota. Aristi Muño lucha con todos. La deja para que tenga... Falta. Fuerte de Lorca, ¿eh? Falta de Lorca. Contra el número 5 Verón. La segunda de Lorca. Pasó otra vez por la carpeta. Distribuidor Acacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón, 13-13. Teléfono 4-24-007. Viene a la línea el número 5 Verón. Gana 17-16. Vendrá con el primer lanzamiento el número 5 de Ameguino de Villa María. Se toman su tiempo. Pasó por la carpeta, Diego. Gama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teléfono 4-24-113. Goleadores del partido Verón. En central, Duval. Un doble y después 7 simple. Y en la visita, Bosch con 5. De acuerdo. Viene, hablando de 5, el número 5 Verón. Para ser efectivo, los tiros libres para Ameguino. Manos arriba. Primera posibilidad. Sí, sí, sí. Simple. Simple de Ameguino. 18-16. Se está ganando ahora. Otro intento de Verón. Un partido que ya estamos a 1 minuto 49. Metió también en sexto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Simple. Simple de la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. 1-44-1-43. Para el cierre de este primer cuarto. Está ganando 19-16. Ameguino. La pelota pasa por Lorca. Se manda a Lorca. Le cierran los caminos. Hace la pausa. Busca receptor. Por aquí, por allá. Se va a mandar. Para que la baje de una nube. Luciano Pagani la cambió. La dejó solo para Lorca. ¡No, no, 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 doble. Muy buena jugada Lorca. El pase, la devolución. La buscó abajo. Tomás ya se lo le dijo Luciano Pagani, Dardo. Espectacular la habitación de Pagani. Solo lo dejó a Lorca en el árbol. Le roba la pelota a Christian Schenklusen. Lo marcaba bien Lorca. Ahí está, jugando bien central. La pelota pasa por el número 7 para Christian. Falta en ataque. De Aristi Muño, la tercera. Exacto. A ver, se la marca el 13 en la tercera. Bueno, falta en ataque, efectivamente. Cambio en la visita se viene de Cristanchi. A la cancha se retira con la 13 Aristi Muño. De acuerdo. También en central, Duval fuera. A la cancha, Eliseo Gonnett. Mueve el banco. También se viene Jonathan Jorge. Y se retira. A ver, Pagani. Exactamente el número 8. Bueno, faltan 1 minuto 6 segundos. Para la expiración de este primer cuarto. 19 a 18. Está ganando a Meguino. Sale Lorca. Ahora desde la base, marcando la jugada. Por aquí lo tiene a Britos. Parado fuera de la bocha. Lo tiene a saco por allá. Jonathan Jorge dominó. Jonathan y entregó a domicilio para que la tenga Lorca. Jugaron para Eliseo Gonnett. Devolución para Britos. Fuera de zona restrictiva. Ahí está Eliseo. Le va a tirar. No se animó. Ahí se mandó bien Eliseo. Se paró fuera otra vez de la zona. Para Lorca. Amagó. Se mandó buena de Lorca. Buena de Lorca. Una pena. No fue gol. Recupera saco. Se dio vuelta. ¡No! Doble de la marca. El aceite original de la Fórmula 1. La dejaron para que venga el número 15. No va. Marca y falta en ataque del hombre de Ameguino. Gran marca. Gran marca. Buen tramo del partido para Central, Dardo. Muy buena la marca de Lorca. Lo tapó justo. Y vos fijate el trabajo que está haciendo Saco. Recién recuperó una pelota en ataque y la convirtió. Le sacó tres o cuatro faltas a los jugadores de Ameguino. Y ahora recuperó una falta. Un rebote clave. Le saca otra falta. Otra falta más. Fuera Lorca. Perdón, Luis. Fuera Lorca a la cancha Puentes. También se retiró Cristanchi. Y a la cancha con el número 10, Alberici. 27 segundos para el final. Viene Saco para los lanzamientos. 20 a 19. Gana Central. 27 segundos faltan después de estos tiros libres de Saco. Hace botar tranquilamente la pelota. Busca concentración. Saco. Vendrá manos arriba para el primero. Ahí está. Dentro mi alma. Sí, 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 sí. Simple de Central. Otra posibilidad. 21 a 19. Otra vez. Para que venga Saco con el lanzamiento. Hace, mira fijamente la pelota. La mide de todos lados. Bien, tranquilo. Saco para los tiros libres. Viene la segunda posibilidad del número 14. Rebotó la pelota. Hay invasión. Le vamos por invasión. Se enoja Paparini. Y la invasión fue de él. ¿Ah, sí? De Paparini. Gracias. Lo sacó a Johnny. Otra posibilidad para secar la pelota. Tengo tiempo, Diego, para uno. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben. Lubricantes Petronas. Santa Fe 10.65. No había que secarla. Estaba fofa la chancha. Entonces ahora trajeron una inflada. Mire usted. Se viene Volpato luego. Va a venir al lanzamiento número 9. Volpato vendrá. Lanzamiento para el número 14. Va a completar entonces Saco. Gana central 21 a 19. Saco. Sí, 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 sí. Simple. Corrigió lo que había errado antes. Aprovechó ahora. 22 a 19. Verón. Y le dice gracias a Paparini. Volpato adentro. Gran plus en afuera. Gran partido de Saco. Sí, sí, sí. Está saliendo Grenny el número 7 con la marca de Liceo Gonet. Ahí están jugando otra vez. Devolución para Grenny. La pide por aquí. Verón. Corre. Mirá cómo lo siguen a este que quería tirar, que era Bosch. Todos los caminos para Paparini. Le roban. Casi le roban. Y le roban la pelota. La falta del 5 Britos. Sí, señor. La primera. Triple cambio en central. Se viene Tiesos. Se viene Lorca. También Duval. Veremos quién se retira. Puente. Es uno. Liceo Gonet. Otro. Y Jonathan Corke también. Hace la misma. Una para ataque. Otro para defensa. Cambio en la visita. Aristimonio Lacanche. Se retira Alberici. También ingresó el número 8, Peralta. Y se retiró con la 7, Grenny. 22 a 19. Gana central. Vendrá Paparini para los tiros libres. Y ahí se viene Albornoz. También se prepara Albornoz con la 6. Va a venir para probar relatores esto. Ahí va Paparini con el primero. Sí, sí, simple. Casi con desprecio. Chaza. Una categoría de Paparini. Ahí está. Segunda posibilidad para Agustín. 22 a 20. Gana central. Va Paparini para el segundo. Sí, 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 simple. Simplemente calidad. La casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. Fuera Paparini a la cancha con la número 6, Albornoz. Fuera Paparini. Nuestro amigo. Ahí la cambiaron bien para que la teca Lorca. No se animó. Hizo la pausa. Dos. Lo marcan. Le entregó a domicilio para Alejo Brito. Se viene Brito. Sí, grabo. Un segundo queda. Se enoja Sacco. Le pide al árbitro. Claro, pues le hicieron full a Sacco. Nuevamente al Benicio en la cancha. Con la 10 se retira Penalta. Le hacen falta Sacco en la zona. Le habla Sacco al árbitro. ¿Cómo se hace el que no escucha? Bueno, se va a reanudar. Ahí está saliendo Ameguino. Se terminó. No, se terminó el partido. En el primer cuarto se acabó la historia, señores. 22 a 21. Disputadísimo, muy entretenido. Primer cuarto que Central gana 22 a 21 con los números de Luis Verón. Bueno, Brito, dos puntos, una falta. Pagani, dos puntos, una falta. Duval, nueve puntos, un doble y siete simple. Dos faltas personales. Lorca, dos puntos, dos faltas. Y Jonathan Sacco, siete puntos, una falta. Tiesos, cero puntos, dos faltas. En la visita, Christian Senklusen, un punto, no tiene falta. Christian Verón, cinco puntos, no tiene falta. Albornoz, una falta. Grenny, nada, ni falta ni goles. Alberici, tres puntos, dos faltas. Bosch, cinco puntos, no tiene falta. Paparini tiene cinco puntos y, a ver, dos faltas. Tres, tres faltas. Epa, epa. A ver. Número 12. No, el 12, el 12. Bueno. El 12 tiene dos faltas. Aristi Muñoz es el que tiene tres. El que tiene tres, sí. El que tiene tres, sí. El que tiene tres, Aristi Muñoz, exactamente. Tres faltas. Iglesia, dos puntos, dos faltas. Cristanchi, una falta y no tiene puntos. Dardo, la opinión. La cantidad de faltas que tenemos en este primer cuarto se debe a la marca férrea que pusieron los dos equipos en la defensa. O sea, hay que ver hasta cuándo van a aguantar con esto. Y por eso están haciendo los cambios permanentemente. Recién decía Ernest para relator esto. Sí. Entraron cinco. Y hay que decir, Eduardo, que Central estuvo bastante efectivo de la línea. Sí. Porque la cantidad de puntos que convirtió, siete puntos de Duval. Y después... Saco. Saco hizo tres, cuatro, cinco, seis. Claro. Ahí tenés... Cinco, cinco. Ahí tenés tres, trece puntos de simple. Exactamente, trece puntos de simple. De acuerdo. Sí, señor. Paso por la carpeta hasta que te interrumpa, Diego. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges, 21, 53, 156, 18, 8, 97 el celular. Panadería Estela Maris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad, 16, 48. Acompañando a Central, senador José Ramón Baucero. Siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Arranca el segundo cuarto. Pol Pato. Salió por la mitad de la cancha. Arrancó el segundo cuarto. Arrancó. Y tiene la pelota el número siete, Greni. Esta es Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom. La dejaron afuera. Iba a tirar Greni. Se vino al poste alto. La cambió toda para que busque Bosch al fondo de la cancha. La dejarán afuera para Paparini. No para Verón. Se mandó Verón en suspensión. La dejó en costado. Ahora sí, el lanzamiento para tres. Fallido. La gana Sacco. Arrancó el segundo cuarto. 22 a 21. Buena marca de Central, ¿eh? Esta vez no se desconcertaron como los otros días. Se nota el trabajo, ¿eh? Ahí debajo de la tabla. Toma y hace lo solito. Gran pase de Jonathan. Lo dejó solo. Camino del gol. Y Lorca no perdonó. Adentro. 24 a 21. Gana Central. 9 a 18. Sí, Luis. La misma de jugado hoy hicieron con Pagani. Y se ve que la han practicado, ¿no? Esa. Sí, señor. Ahí vino para que la tenga el número cinco, Verón. Se mete. Busca receptor. La dejó para el 10. Camino Verón. Se enoja. Pero ¿qué descubra, señor? Dijo Verón. Cuando se viene el cambio en la visita, Iglesias a la cancha con la número catorce. Se retira con la número cinco. A ver quién marca. A ver, Verón afuera. El riojano, Cristian Verón. También viene Bosch. Y se retira con la número nueve, Volpato. Bueno. Se va a reanudar el partido que es Central. Ahora gana 24 a 21. 4. En nueve minutos. Digo, ¿se ve mal? Está cortado el nueve ahí. Sí, sí, sí. Es 9.05, 9.4. Ahí está dominando la pelota bien Lorca. Creí que algo me tapaba, pero no. Algún problema siempre tiene que tener el tablerito. Bueno, la dejaron para que domine Duval. Duval y la americana para Central, que está jugando muy buen partido hasta el momento. Vino para saco. Falta. Metió la mano al número diez, Alberici. La tercera. Ay, se arrepintió. Lo mira al árbitro, señor. Pero que me cobra. Paso por la carpeta. Dale. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de tinglado Sisi. General López, 1136. Teléfono 0342-154-073-742. La dejaron afuera para que la tenga Lorca, que tiró detrás. ¡Triple! Tri, 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 triple para levantar al estadio de Lorca, que está teniendo un partido bárbaro hoy. Central gana 27-21. La pelota pasa por el número 11. La entregaron para que domine el 7. Greni había recibido de Bosch. La pelota vino para la carga. Alberici. Do, 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 do. Doble. Buena jugada. Doble. Doble de amiguino. 27-23. Gana Central. Muy lindo el partido en este segundo cuarto. En realidad, en todo lo que se ha jugado hasta el momento. Muy entretenido. Sostenido en el ritmo. Y un central mucho más aplomado, más ordenado. Pasó por Duval la pelota. El número 9 con la marca de Paparini. Se alejó y la dejó para que domine Tiosos. Cuatro segundos. Número 11. Falta. De Johnny. De Jorge. Bueno. La primera en ataque. Bloquea mal. Hay salida en consecuencia para Alberici. ¿Ibas a decir algo, Luis? No. No, no. No, perfecto. Ahí está saliendo Alberici con el número 7, Greni. Greni, la americana, por calle media. Por allá está Alberici. Por aquí está el número 14, Iglesias. Sigue dominando. Ahora vino para Iglesias. Por aquí la pide el número 11, Bosch. El partido está muy, muy peleado. Viene Greni. Afuera. Buscó lanzamiento para tres. Salió de adentro. El manotazo para ganar de Paparini. Le quedó a Greni. Se mandó solo contra el mundo. Por la puerta de atrás al número 11. Se tiró para Adomarroo. Gana la pelota Jonathan Jorge. Con la marca del otro 11 del partido que era Bosch. Sale Central jugando bien con Lorca. Ahí está Lorca. Hizo la pausa. Casi se cae. La cambia para Jonathan. Jonathan Jorge la dejó para Duval. Duval alargó para Tieshoff. Viene a zona de carga. Le van a cerrar los caminos para Jonathan. Poste alto. Tiro para... Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ordenado, todo lo contrario de lo que era los otros días Central habla bien en beneficio del trabajo del técnico ¿no Luisito? Está jugando bien Central, frente a un equipo de Ameguino que se ha cargado de falta hace una marca intensa de la misma manera, en el primer cuarto Central marcó de manera personal ahora cambió a zona 2-3 2-3 En sobería Bracia adelantamos el verano, sensacionales precios en barriles de chop 10-30 y 50 litros otra de sobería Bracia 2 adelante, 3 atrás Ante contra Ceres hizo la 3-2, 3 adelante 2 atrás Lo que pasa es que este equipo de Ameguino hasta ahora no ha convertido de 6.75 seguido entonces le hace para que pueda hacer 3-2 Exacto, exacto, pero cuando afinen la puntería hay que sacar afuera Es un equipo que también como Central Central vos fijate que no ha tirado mucho de 3 que está jugando más interno Sí, bueno Y muy bien 7-13 para el final Uno debe adivinar, ¿no? Que 7-13 Parece 1-13 29-23 ¿Alguna vez arreglarán los tableros seriamente en Central? Todavía no podemos actualizar resultados en Huracán en la visita porque no hay Internet Paso por... Ya ese es otro tema Pídale al servidor Paso Paso por la carpeta YPF San Javier Lubricantes y combustibles La mejor atención y todos los servicios La YPF de San Javier Ruta 1 Acceso Sur a San Javier Tiene la pelota La había dejado Alvarici Por aquí, por allá Se va a dar vuelta Paparini Encerrado en el fondo de la cancha Recupera Central La gana bien Lorca Corre en transición La dejó afuera Devolución para Lorca Afuera otra vez Vino para Lejobrito La dejaron para Saco Se va a dar vuelta Vino a zona de carga Le cierran todos los caminos Camino Camino Recupera la pelota Meguino Lo encerraron bien Levantó el pie pivote Bien bloqueado Antes tenía que haberle alargado Saco 29-23 Está ganando Central 6-48 Para la expiración de este primer tiempo Usted lo vive por Radio Ciudad y Canal 2 de Gigacom La nueva televisión Sale Grenny Grenny busca receptor Y la dejó para el número 14 Iglesia de evolución Para Grenny La cambiaron por allá Para que la tenga voz Ahí está voz Para lo mejor Jonathan Jorge El número 7 Debajo de las tablas Para 2 Doble y falta Doble y falta Muy buena asistencia de Grenny Se viene Duval A la cancha Con la número 9 A ver Veremos quién se retira 29-23 El tablero del partido 6-28 Al banco Saco También el cambio En la visita Cristanchi A la cancha Con la 15 Se retira Con la número 10 Alberici El que no ha aparecido Este Sos En el goleo Hoy no Lo están marcando Bueno Pero fijate Eso abre otros caminos Exactamente Hoy está Duval Está Saco Va el lanzamiento Cabañas A B C A B C Mata Fuegos Venta y carga De extintores Celular 154-51 459 Tiesos Jugó rápidamente Para Alejo Le va a tirar de 3 Le va a tirar de 3 La pelota rebota Y le queda Casi Casi comete infracción Jonathan La dejaron para que venga Paparini Se vino Se metió a zona restrictiva La dejó más atrás Para Grenny ahora Grenny la americana Cambiaron por Iglesias Iglesias para Paparini Poste alto Para 2 Marrón Lucha por la pelota No quiso entrar Y ahora sí entró Doble Tanto va el cántaro La fuente Que al final Albornozco El número 6 Grandote La ganó Y la metió adentro La cambiaron para que la tenga Tiesos Gana Central 29-28 Se vino ahora Muy equilibrado todo La tiene Jonathan Jorge Se demora mucho Central en el armado De la jugada La dejaron afuera Para que se meta Bien Lorca Para 2 Luchó por la pelota Que se va al fondo De salida de Ameguino Amerito un minuto Cuando se la dan a Johnny Y se pone irresoluto Y ya le ha pasado No solo a Johnny Sino a Central En las últimas 2 o 3 pelotas Irresoluto No encuentran el pase Y entonces Los encierran en la marca Y le terminan robando la pelota Y le están ganando En la zona pintada Ahora Falta Dos lanzamientos A Bosch Otra vez entonces 29-28 Puede empatar O pasar al frente El hombre de Ameguino A Duval Duval Ah, la tercera La tercera Lanzamientos En manos de Bosch Gana a Central Por un simple Ahí va el primer Tiro libre Para el número 11 Hace votar La americana Bosch Mira fijamente El sexto Ahí está Sí, sí, sí Simple Simplemente calidad Paso por la carpeta Diego Alto Bazar En noviembre Cumple 11 años Junto a Bosch Y nos festeja Con importantes promociones Alto Bazar Viste tu hogar Segundo lanzamiento Adentro de Bosch Y cambio en Central Pagani En la cancha Se retira Duval Habrá salida Para Central En Jonathan Jorge 10 puntos Tiene Bosch No aparece Paparini abajo Pero apareció Bosch Y tiene que aparecer Saco Sacalo del banco Ahí está Duval Peleándose con el técnico Eso es lo que no tiene que hacer A veces el técnico Ampulosamente gesticular Pecado de juventud Quizás También para el técnico Tiene la pelota Tiesos Casi la pierde La dejó afuera Para Alejo Britos Marca bien ahora Ahí está Se metió Jonathan Jorge Puerta de atrás Lo marcaron Se la quitaron Paparini lo marcó No pasó nada Sale La pelota La dejaron atrás Empezó a jugar mejor El equipo Visitante Ahí está Greni Tiro para tres Marro Pelota por el fondo Salida de Central Otra vez le ganaron Debajo del cristal Otra vez Se ha nublado Central Y se dejó la pelota Al jugador de Gabi Pero claro Está descansando Lo sacó Claro En Central Que era el que ganaba Los rebotes Están secando Se va a reanudar enseguida Eso cuando tenemos Un equipo corto Sí Pero se ha nublado Central en los últimos Tres o cuatro intentos De todas maneras El partido está ahí 30-29 Gana Medellino Faltan 4-47 Para la expiración Del primer tiempo Bueno Advertencia para El técnico de Central Manuel Sánchez Primero se lo hace Al capitán Que es Jonathan Jorge Y ahora Al técnico Sí señor La próxima te lo cobra No, ahora ya es técnico La próxima Ya si al técnico Le cobran El técnico Que le avisaron Por todas partes Ya Saca el cartelito Ahí está parado Doble Doble De la casa del automotor Doble Porque le avisaron A Manuel De aquí De allá Al capitán Pusieron un cartel luminoso Ya si le cobran técnico Al responsable de Central Eh, muchachos Ahí está dominando La pelota Se va a dar vuelta Paparini Se la robaron Corrió Alejo Brito Con la marca Del número 14 Iglesia Va a brito Recuperó Jonathan Jorge Recuperó otra vez Debajo de la tabla Doble Falta Do, 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 do Y falta Do, 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 doble La dura porfía De Jonathan Y de Tiesos Debajo de la zona Restrictiva Hasta que terminó Hasta que terminó en gol No más Mirá vos Dardo Muy buena Muy buena la pelea De Johnny Que lo erró a solo Y agarra El rebote Y convierte Con falta Y le saca la falta A Albornoz La segunda Al número 6 La pelota que recuperó Sobre Paparini Fue Jonathan Jorge Sí señor ¿Cuánto tiene Albornoz Luis? Albornoz En faltas Dos Paso por la carpeta Diego Defensa y binoteca Juan de Juan Buccelli Precios, calidad y atención Atendemos horario corrido Alvear 24-28 Es importante Jonathan En esa Digamos que en ataque Están Le están ganando A las defensas Sí, sí, sí Ambos Totalmente Como los viejos cronistas Cuando hablaban de fútbol Los ataques superaron Largamente las defensas Antes de hace muchos años Bueno Lanzamiento para completar Jugada de 3 puntos De Tiesos Hace votar la americana Mira fijamente El sexto acompaña Con mano derecha Sí, 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 sí Chas, chas Simple de Tiesos Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben el amortiguador Usted quería que aparezca Tiesos Yo quería Apareció 5 puntos En este cuarto Es un gran jugador Tiesos Viene la pelota para Paparini Con la marca de Jonathan Jorge Y de Lorca Se paró para el lanzamiento La dejó afuera para Bosch Hicieron circular Para que la tenga el número 7 Greni Greni hace votar la americana Gana central Ahí está Greni 34 a 30 Debajo de las tablas Bien la marca De todas maneras Se había arroscado Para pelear Lorca Por esa pelota Que se perdió al fondo Y cambio En la visita Se incluso en la cancha Se retira Greni Segunda pelota Que pierde Greni en ataque Sí Y está haciendo la misma marca ¿Te acordás? Que contra Ceres En esos últimos 5 minutos Bueno Esa es la marca Que está haciendo Central Sí, sí, sí Pegajosa Cada uno sabe A quién tiene que marcar Ellos hasta ahora No hay uno que se haya caracterizado En las 6.75 hasta ahora Se prepara Faber Ha jugado bien Central Hay que decirlo En beneficio de Manuel El técnico Ha jugado bien Lo ha ordenado muchísimo más Él le ha puesto la pausa Ha aparecido algunas jugadas Y esto es bueno Producto del trabajo Hay que decirlo Sale Lorca 34 a 30 Gana Central 3.45 para la expiración La dejaron para Tiesos Que de a poquito Empieza a aparecer Tiesos Juegan para Jonathan Jorge Ahí está maniobrando Otra vez con Tiesos Le va a animar de 3 La dejó afuera Para que tire Brito de 3 Salió de adentro Salida de Central Qué lástima El lanzamiento De Alejo Brito La pelota rebotó No quiso entrar Pegó en todas partes Radio Ciudad Canal 2 de Gigacom La nueva televisión Minuto periodo Por el banco de Central Paso por la carpeta Diego Distribuidor Acacho De Carlos Kogel Novedades en artículos Para kioscos Teófilo Madrejón 1313 Teléfono 424 007 Qué importante Que son saco Para mí, ¿no? Tiesos Y el pibe Britos Cuando va agarrando Hablo de una columna Supuesta columna vertebral De Central Son los tres más importantes Y Duval, ¿no? Y Duval Duval hoy Esperemos qué pasa con Faber Que es donde están Cifras Expectativas Me dijo que está al 50 Si, si, recién Si hace falta Va a jugar Algunos minutos Va a jugar ahora Pero no se ilusiona Que va a jugar 15-20 No, no Está bien Tampoco le podemos pedir Tanto a un muchacho Que no ha tenido posibilidad De jugar No, no, no Viene lesionado Es que tampoco Él ha participado En las prácticas Pero jugado no No, por eso Mira las prácticas Es un tema Es un tema Por eso Paso por la carpeta Diego Hasta que te interrumpa Dama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pilcha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Eléfono 424-113 La casa del automotor Repuestos y accesorios Amortiguadores Corben Lubricantes Petronas Santa Fe 1065 De acuerdo Ahí está Ya marcaron El time Diría Pagani Time Pagani Habló de Pagani Horacio El comentarista No quiere nada en inglés No, digo time Y Pagani diría Time out Time Bueno Se va a reanudar el partido ¿Qué tal el inglés de Rodrigo? Time out Time out Diría El celebrador No, no quiere Horacio Se va a reanudar el partido Con reposición para Central Debajo de zona pintada Del equipo visitante Figueroa y la pelota La baja de una nube Luciano Pagani Bien digo La entregó para Jonathan Jorge la cambiaron Para que domine Alejo Brito Devolución para Johnny Se la robaron a Johnny Lo madrugaron Viene solo Iglesia Doble Esas son las que duelen Con pelota dominada Dormido Johnny Se la roban Se la quitan de las manos Y lo que era 34 a 30 Se transforma en 34 a 32 Ahí está dominando la pelota Salió a ser personal Corre Lorca Debajo de la tabla Jonathan Jorge Do, 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 doble Le perdonamos la otra Do, 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 doble de Johnny Bien asistido Solo se durmió un ratito Bien Lorca, eh Le devolvió las asistencias De hoy a Johnny Lorca Ahí está Jugando la pelota La tiene Iglesia La dejó afuera Para que domine Bosch A un costado Para Cristian Se incluyen No lo dejan tirar Otra vez Se vino Verón Se manda Solo contra el mundo Tiró de gancho Golazo Do, 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 doble de Medino Doble de la casa Del automotor Para Petronas El aceite original De la Fórmula 1 Está saliendo Lorca Desde la base En general Central está jugando Muy buen partido Muy buen partido 36 a 34 Gana central Se viene Jonathan Favre Ahí la dejaron afuera Y tirale Tirale Se metió Solo contra el mundo Afuera Lorca Se equivocó Esta vez Y el cambio En central Jonathan Favre A la cancha Con la número 12 Se retira Con la 8 Pagani Ahí viene el grandote Favre Tantas veces hemos hablado Con Jonathan Y el deseo Y las ganas Que tenía Que ha expresado Siempre de jugar Jonathan Favre El hermano De nuestro amigo Ezequiel Favre Que debe estar Escuchando en Rafaela Imaginamos La pelota vino De Iglesias La dejaron Para que la tenga Bosch Afuera para Cristian Se incluyen Otra vez Para que se mande Verón Le cierran los caminos A Verón Los taparon Pelota por el fondo Salida de central Contrariado Verón 36 36 34 Si Luis Lo tapó Britos No lo dejaron Tirar a usted Bien tapado A Verón Taparon al pariente Bueno Está saliendo lejos Britos La de jugo Para Tiesos Hace la pausa ¿A quién? Dámela Dijo Jonathan Digo por Favre ¿No? Ahí fue Ahí se debate Jonathan Favre Lo cortinaron bien La pide Vino para Favre Maniobrando La bajó de una nube Casi la pierde Tiesos Se mandó Se paró Ahí le cierran los caminos Tiró para 3 Rebota la pelota Quedó a la deriva Ganó Albornoz Para Christian Senglusen 36-34 Gana central Partido de toma Y daca Otra vez Se vino a Meguino El 14 Iglesia Para que la juegue Y la reciba Para que se dé vuelta Jugaron para Christian Tiro para 3 Marro La baja de una nube Sale Alejo Britos El Rosenclusen de 3 La pelota le queda Para Alejo Britos Se paró Fuera de zona restrictiva Jugaron con Tiesos Zona 2 Para afuera Otra vez Ahí está Tiesos Para tirar de 3 Y tirales Y está marcándote un chiquito La pelota rebota Le va quedando por allá Salorca Recupera central Otra vez Jugaron central Al perímetro Para Britos Britos afuera Le va a tirar Tiesos De 3 A rebota Erran todo lo que tiran En este tramo del partido Se vino la corrida Verón Falta Antideportiva ¿A quién? A Faber Faber Se queda mirando al banco La próxima lo sacuden al técnico Ahí está No va más Dos lanzamientos Se viene Papalini Se retira Albornoz Vayan para allá Le dice Tiesos Ahora sí Papalini A la cancha Bueno En la primera intervención De Jonathan Faber Le cobra Antideportiva Ahora viene Faber Hablar con el árbitro También viene Peralta Lo va a poner a Papalini Que lo marque a Faber Bueno Afuera a Bosch Está bueno Está bueno Digamos El diálogo Al fin y al cabo Entre Jonathan Faber Y el árbitro Que le explica Le explica Y al fin Está bueno Lanzamiento para el número 5 Verón Viene para la primera posibilidad No erra nunca esto Che Ahora erró Mirá vos Un poquito de sal No viene mal Bueno Pero no va a errar siempre Erró el primero El número 5 Verón Fuera el segundo Una pesca Va al segundo Simple Sí, simple Muy buen jugador Verón por otra parte Quiero decirlo ¿No? 36 a 35 Gana Central Reposición Por la Antideportiva Para el número 5 Verón Que jugará con Christian Senklusen Para la salida De Ameguino Ese vino hasta la mitad de la cancha Radio Ciudad Canal 2 de Gigacom La nueva televisión Ahí está maniobrando Otra vez por la pelota La dejaron debajo de las tablas Tiró solo el número 8 Marro Y doble ahora Para corregir otra vez Estaba Paparini Luchando debajo de las tablas Sole Central La tiene Gana 37 a 36 Hace un rato que se quedó Sin goleo Central Y se nota ahora Se mandó Jonathan Jorge Falta La falta De Verón Bueno Se cruce en protesta Airadamente 5 Christian Verón La primera Se viene Liceo Gonet A la cancha También el cambio La visita Iglesias Se retira Con la 15 Tiesos Iglesias La cancha Y se retira Con la 8 Peralta Viene Pagani También Pagani A mover el banco A mover Pagani Iba a entrar Por Jonathan Jorge Pero Jonathan Jorge Tiene que tirar lo simple Van a venir los tiros libres Para Johnny Tiene que convertir 37 a 36 ¿Cuántos faltan? ¿40 segundos? Sí señor Ya no le creo al tablero ¿Viste? Bueno Lanzamientos 37 a 36 Gana Meguino Va Johnny para el empate Hace votar la americana Por Radio Ciudad Del básquet Del torneo federal Va manos arriba Sí, sí, sí Simple de Johnny Partido igualado En 37 ¿Qué digo? Partido Partidazo A esta altura de la noche Otro lanzamiento Para Johnny Hace votar la americana Vendrá para la segunda posibilidad En central Manos arriba Rebonto La ganó bien Jonathan Faber Salió de la zona Ahí está maniobrando La cambió toda Por allí Por allá Se metió Liceo Con el Celebos parado Recupera la pelota Paparini Paparini la dejó Para... ¿Era momento? No sé Bueno Se apuró Sí, por eso digo Sí, era momento Para el lanzamiento Podía haberse dado vuelta Estaba solo Ahí tiene Paparini La dejó para... Recibiendo en zona 2 Le cierran los caminos Afuera Casi la pierde La tiraron para Christian Para 3 Marro Gana Gonet Ya, dale bien Gonet Restan 7 segundos Ahí se paró Afuera para tirarle de 3 Tirale de 3 Lorca debajo de la tabla Jonathan Jorge El doble que se pierde Johnny Se termina Típico de Jonathan Jorge Buscando la falta Solo Solo Debajo del aro Pero solo, eh El más cercano Estaba a 3 metros Y lo erró Como suele... A ver, no nos asombremos Como suele errar Johnny Estando solo Pero en el desierto del Sahara Con el aro lo erra Es increíble Porque aspira que Venga el hombre invisible Y le haga la falta Pero bueno Luisito, los números 37 a 37 Terminó este primer cuar Este primer tiempo Britos Dos puntos Una falta Pagani Dos puntos Una falta Duval Nueve puntos Tres faltas Lorca Siete puntos Dos faltas Jonathan Jorge Cinco puntos Una falta Faber Una falta No tiene goles Jonathan Sacco Dos puntos Siete puntos Diezos Cinco puntos Y dos faltas En la visita Cristian Sencluce Un punto No tiene faltas Verón Ocho puntos Una falta Albornoz Dos puntos Dos faltas Grenny El base Nada de nada Ni falta ni gol Alberici Cinco puntos Tres faltas Bosch Es el goleador Del equipo visitante Y del partido Con diez puntos Una falta Paparini Siete puntos Dos faltas Aristimuno No tiene gol Tres faltas Iglesias Cuatro puntos Dos faltas Cris Tanchi Dos faltas Cero punto Inicio de espacio Publicitario La Reina Deportes Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Foods Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes Compra en Autoservicio Casa Dams Donde tu dinero rinde más Encontrá todo lo que necesitas en comestibles Fiambrería Limpieza Bazar Librería y perfumería Aprovechá las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Te esperamos en San Martín y Néstor Bode Fin de espacio publicitario Arrancamos en el primer cuarto Los quintetos iguales Exactamente Bueno Britos, Pagani, Duval Saco, Tiello sale central Duval La dejó atrás Arrancó el tercer cuarto La dejó con Britos Se vino hasta la mitad de la cancha con la marca de Grenny La tiró para que la tenga Tiello ¿Qué pasó? El reloj acá El reloj no comenzó a correr Ahí está, ahora está listo Todo de nuevo, ¿no? Hay que sacar de nuevo Sí ¿Habrá que sacar de nuevo? Ok A ver Bueno Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom La nueva televisión Jugaron 5 segundos Ahí está Ahora sí Las faltas de equipo faltan Sí, pero no, son 4 4, por eso tiene que restablecerse el 0 Ah, 9, está recortado No, no, no Pero la falta a los full Sí, está bien Está con 5 todavía Bueno, ahí está saliendo Tiene la pelota central La jugaron para que tenga tiello Lo dejaron solo para tirar de 3 Ah, salió de adentro Mirá vos Río revuelto Ganancia de Pescador Pelota de central Ahí salto y pelota de central Y allá quedó uno desparramado Del equipo Blue Grana ¿Saco es? Sí, sacó Es pelota del equipo visitante Con Paparini A ver si entra Sí Enojadísimo saco con Paparini Con Paparini Salió enojadísimo saco Pará, pará, pará Le dice Bajá un poquito Le dice el árbitro Le sigue Le sigue Tiesos también Lo sigue Ahí está Le pide disculpas Ni lo mira Nada Tranquilo Tiesos le dice Tranquilo Bueno A todo esto Salida de Ameguino ¿Se calentará el partido Con esto, che? Tiene la pelota Y está saliendo El número 7 Greni ahora Para el representativo De Ameguino Se vino vos Se metió por la puerta de atrás Camino Camino Recupera la pelota central El partido está en el arranque 9-33 Para el final del tercer cuarto Arrancó con Con estas cuestiones Que no se puso en marcha el reloj Después con esta historia Y este roce Lo desparramaron a saco Debajo de la tabla Zona 2 Para que venga a dominar Toma y Acero Falta Que le hicieron a Duval Esa es La misma que hizo Faber hoy Se la cobran al número 8 Efectivamente Peralta A ver ¿Al 8 o al 9? Al 7 Al 7 Al 7 Greni La primera Bueno De la misma manera Lo bajó Faber hoy Y le cobraron Antideportiva Va a venir lanzamientos Para el número 9 Duval Porque lo baja Ahí va el primero de Duval Manos arriba Sí, 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 sí Sí, sí, sí Simple de central Simplemente calidad La casa del automotor Para Petronas El aceite original De la Fórmula 1 8 simples lleva a Duval 10 puntos Va Duval Que saca número 9 Para buscar el noveno No quiso entrar Rebota la pelota Mejor no hable más Verón ¿Eh? ¿Cómo se está bien? Sí, sí, señor Está saliendo Greni Greni la deja Un toquecito para Iglesias Fuera de zona restrictiva Se ve Pelota por el fondo Salida de Ameguino Y la porfía de saco No, se lo llevó a Paparini Hasta casi el otro bar Lo de saco Con Paparini Lo llevó a los empellones Para el medio de la cancha Lo sacó, ¿eh? Bueno Este capítulo de Paparini Sí, sí, sí Esto no va a terminar bien, ¿eh? Juegan la pelota para Paparini De evolución para Greni Se vino fuera del perímetro Se mandó Se mandó Poste alto Busca receptor La cambiaron toda Se viene otra vez El equipo de Ameguino Lanzamiento para Tremarro Luchan por la pelota Que le queda finalmente a saco Saco sale con Duval Duval La cambió por la izquierda Para que salga Lejo Britos Corre bien el pibe Corrió bien la cancha Hizo la pausa Busca receptor Ahora sí La dejaron para que la tenga tieso Se vino a zona pintada Se metió a zona de carga Tiro para Golazo Doble de tiellos Doble de la casa del automotor 40-37 Gana Central Ahora se viene a Međuino Se puso lindo el partido, ¿eh? A Chaitiza Tiene la pelota Greni La dejó Para que domine Y se venga El número 10 Para 2 Doble Alverici Doble Golazo de Međuino 40-39 La mayor distancia La tuvo Central En un momento 5 puntos Que decía Dardo Después Ha sido todo así Muy peleado Pasó por Duval Casi la roba Alverici Era Pagani con Duval Ahora sí la dejaron Para que la tenga Lejobritos La jugaron debajo de las tablas Se va a dar vuelta Tieso Falta Le pegaron por todas partes Esa 2 Esa antideportiva Ahí pide Saco Es la segunda Saco le dice hasta cuándo Bueno Sobre la cara Sobre la cara de Tieso Se viene Aristi Muño En Međuino Se retira Con la 11 Busch 3 falta tiene este La cuestión Sí, Aristi Muño La cuestión es que viene para la línea El número 15 Tiesos Hace votar la americana Esa bajadita de mano Posibilidad primera Entonces Vámanos arriba Tiesos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Simple de Central 41 a 39 Segunda posibilidad Para Tiesos Simple de la casa Del automotor Para Corben Autopartes Tren delantero Nuevo lanzamiento Para Tiesos Que comenzó a aparecer De a poquito Tímidamente en la noche Sí, sí, sí Simple ¿Cuántos tiene ya Tiesos? 9 ¿Vio? Ahí está Jugando la pelota Y sale Grenny Grenny la dejó Para Alberici Alberici Buscando el receptor Para Paparini Fuera de la zona La cambiaron afuera Debajo de las tablas Se da vuelta Se defendió con la mano Golazo de Alberici Tot, tot, doble de Međuino 42 a 41 Gana Central De Tomaidaca Esta es Radio Ciudad Canal 2 de Gigacom La nueva televisión Domina Tiesos Hizo la pausa Alejo Britos Lo mira pasar Lo dejaron tirar solo Alejo No quiso entrar Mira vos Pelota por el fondo Lucha por ese balón Que gana Central Que cobró Piso línea Así se le fue afuera Salida Paso por la carpeta Diego Acompañando a Central Senador José Ramón Baucero Siempre presente En las grandes realizaciones deportivas De la ciudad Cambio de Međuino Se retiró Paparini A la cancha Albornoz Salida Que jugaron con Greni Salió a marcar Bien arriba Duval Sale Greni Por aquí vino para Alberici Que ha metido un par de dobles Hace un ratito Que lo ha sostenido En partido Los cuatro puntos De este segundo cuarto Ahí vino para Greni Debajo de las tablas Falta Falta Duval La cuarta Duval Duval es la cuarta Cuidado Es lo que te decía La cuarta de Duval Y ya se viene Lorca Lorca Con la diez Paso por la carpeta Diego Pinturería Ferretería Litoral Pinturas en obras Fábrica de abertura De aluminios Somos representantes De tinglado Sisi General López 1136 Teléfono 0342 154 073 742 Circulando la pelota La jugaron para Greni Regala la pelota Međuino Salida desde el fondo Buena marca de Central El partido está 42 a 41 Lo gana Central Muy cerrado Con mucha marca Y cambio Međuino Sinclusen A la cancha Se retira Greni No le perdona Uno el técnico La permanente llegada De Sinclusen Por Greni Habla las claras Creo que Greni No ha tenido El rendimiento esperado No, nada que ver Con lo que jugó Contra Huracán Ahí tiene la pelota Saco se mandó solo Vino a sola de carga Contra el mundo Doble y falta Doble golazo De Saco Alma corazón y vida Saco corrió Se lo llevó Todos puestos Se le pusieron En el camino Se desplazó Metió el doble Y le marcaron La falta 44 a 41 Y tiene lanzamiento Para completar Juega de 3 puntos Buena Saco Buena Saco Vos sabés que Si no caminó Pega en el pal Porque se llevó Con todo A Sinclusen Lo llevó puesto Y Sinclusen Tiene un golpe Sí, lo llevó puesto Creo que el árbitro Mirá, el árbitro Le sonrió y le habló Al oído Creo que le dijo Esta vez Te perdoné Bueno, lanzamiento Para Saco Va a venir Para completar Juega de 3 puntos Saco Tiene el balón En sus manos Hace botar La americana Ahora Vendrá Para el lanzamiento Gana Central 44 a 41 Saco Manos arriba Quedó corta Salida de Ameguino Con Christian Sinclusen 6'54 6'53 Para el final Del tercer cuarto Domino la pelota Christian Sinclusen La cambiaron Para el número 14 Ríos Se metió Lo taparon Y le ganaron Bien La pelota Iglesias Sale Central Ahí está Dominando El balón La tiene Se va a elevar Tiesos No, se metió Por la puerta De atrás Se va a elevar Ahí está Recupera Lucha Y no puede Muy bien Tapado Qué pelota Se perdió Dos tapitas A una sobre Tiesos Y la otra Sobre Alvarici Ahí está Dominando la pelota El número 13 Jugaba Aristimonio A un costado El partido Está 44 a 41 Este es el momento En el que Central No ha podido Cuando tiene 2 o 3 puntos No ha podido Tomarse Alguna distancia más Ahí está Cristian Poste Alto Se incluye Tiró para 2 Volada Amarró Se terminaba el tiempo Y ahora sí Recupera Ni doble Iglesias Doble Doble de Meguino 44 a 43 Gana por un simple Central Está maniobrando Lorca Lorca Juega con Tiesos Fuera de zona restrictiva Hace la pausa Aristimonio Lo marcaba La dejaron Para que tire De 3 Triple Anejo Brito Triple de Brito Apretó el puño Metió la celebración Bien Brito Triple de la casa Del automotor Para Corben Autopartes Tren delantero El balón pasa Ahora por el número 10 La dejaron Para Aristimonio Otra vez Para que la tenga Iglesias Se manda La deja afuera Para que tire Christian Cenclusen Afuera para Aristimonio Se va a mandar Tiró en bandeja La tapa De saco Recupera Que pena Era pelota De central Se terminó El tiempo Gran marca De saco Extraordinaria La tapa Se levanta El estadio 47 A 43 Gana central Aplaude la gente Bien central En este partido Si señor Verón Que me dice El pedido de minuto Por parte de Pablo Castro Es clave Está bien Anímicamente Central Saco Sobre todo Está jugando Un partidazo Después del codazo Es como que Lo motivó más Luego de la pelea Con Paparini Levantó saco Y lo sacaron A Paparini Pegó Dos tapas recién Extraordinaria Un bárbaro Sobre el jugador Del equipo visitante Primero fue sobre Alberici Y ahora en la última Sobre Iglesias Le hizo perder Esos segundos preciosos Y no pudieron tirar Paso por la carpeta Diego En Sodería Bracia Adelantamos el verano Sensacionales precios En barriles de chop 10 30 y 50 litros Otra de Sodería Bracia YPF San Javier Lubricantes y combustibles La mejor atención Y todos los servicios La YPF de San Javier Ruta 1 Acceso Sur A San Javier Atención instituciones Automovilistas Comercios y cabañas ABC Matafuegos Venta y carga de extintores Celular 154 51 459 Alto Bazar En noviembre Cumple 11 años Junto a vos Y nos festeja con importantes promociones Alto Bazar Viste tu hogar Defensa y Binoteca Juan de Juan Buccelli Precios, calidad Y atención Atendemos horario corrido Alvear 24-28 Bueno, es lo que pasa Efectivamente Yo hoy cuando dieron el marcador Del primer tiempo de Huracán Dije Lo pensé Y no lo dije Que le está costando cerrar los partidos Terminados El último cuarto Claro Pero lo que pasa Es muy corto Es muy corto Ante Norte de Amstron O como estos equipos Que te mueven Prácticamente los 12 jugadores Contra 7 de Huracán Es complicado Vino la pelota Para que la tenga Lorca Tiene la pelota central Esto porque Estábamos Luis está en contacto Con alguien del equipo técnico O del cuerpo técnico Y que le señalaba esto Ahí la dejaron afuera Iba a tirar Alver y Sierra Se elevó para dos Recupera la pelota central En transición Salió Se vino solo Brito Bandeja Que lo tiró No quiso entrar Increíble Una pena Gran jugada Y gran corrida de Britos Era el momento ¿No? Se viene y parió Ah bueno Paparini a la cancha Caminó Verón Pelota de central Cirro Paparini a la cancha Se retira Alberizi Es el momento Una lástima Porque la corrida Extraordinaria Inclusive la definición Impecable de Britos Que no entró Porque era para esa distancia Que necesita Para el respiro central Gana 47-43 Fue similar a la de Johnny Estaba Lorca Solo atrás Ahí está dominando La pelota Tiesos Hizo la pausa Lo marcaba Alborno Sigue Tiesos Hizo la pausa La jugó para Saco Se viene a zona de carga Saco No quiso entrar Pero Sacó la falta A ver a quien se la saca A ver A quien se la van a marcar Al número 6 Albornoz La tercera del grandote Bueno 4-25 para el final Del tercer cuarto Gana central 47-43 Reposición Debajo de las tablas De Ameguino Larga Con riesgo para Pagani No se había dado cuenta El hombre de Ameguino Tiene la pelota Lorca Ahí está maniobrando Se vino Le cierran los caminos A Lorca Larga la bocha Para Paparini Doble Imparable Paparini Mete el codo Le dice Saco Al árbitro del partido Entró bien Paparini Y después está la porfía Bueno Saco Paparini Ahí está maniobrando Luciano Pagani La dejó para Tiesos 47-45 Gana central La tiene Lorca Se paró Fuera de zona restrictiva El pibe Hace la pausa Falta de Paparini La cuarta Y eso Bueno 47-45 3-53 Para el final Bueno La tercera de Paparini La tercera Y tira todo central ahora Bueno Sí señor Está ya en penalización Y central tiene Tres faltas para dar todavía Mirá vos Va a venir Lorca A la línea Comienzan a ser decisivos Los tiros libres también Son los riesgos De jugar A este ritmo Con esta intensidad Lanzamiento primero para Lorca Radio Ciudad Torneo Federal Lorca manos arriba El pibe Sí, 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 sí Simple Sí, 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 sí Simplemente calidad La casa del automotor 48-45 Gana central Tiene otro lanzamiento El número 10 Lorca Va manos arriba El pibe Rebota la pelota Salida de Paparini Que la bajó de una nube Y la entregó Para que la tenga El número 5 Verón Desde la base Pergeña el ataque Verón y la americana La cambió toda Devolución para Verón Viene para el número 3 Aristi Muño Aristi Muño Busca receptor Falta De quién De Pagani Bueno De Pagani La tercera Debajo de las tablas Paso por la carpeta Diego Distribuidor Alcacho De Carlos Kogel Novedades en artículos Para kioscos Leófilo Madrejón 1313 Teléfono 424-007 Perdón La segunda de Pagani Ahí está dominando Bueno Ahí está dominando La pelota A Meguino La jugaron para el Albornoz Se la ganó Muy bien Desde atrás De saco Ahí está saliendo Central Con Tiesos La marca Se la robaron A Tiesos Había pisado línea Una pena La pelota Que pierde Central Aristi Muño Va a salir Desde el costado Para Meguino 48-45 324-323 Son los que faltan Para jugar De este tercer cuarto Ahí vino la pelota Para el número 6 Albornoz Grande innovar escuela Albornoz La dejaron para Paparini No lo dejan tirar de 3 Afuera otra vez Para Aristi Muño Se metió Doble Muy buena conversión 48-47 Gana Central Está asignado A estar peleando Un simple Bien Lorca Dominan la salida Jugando con Tiesos Se paró fuera De zona restrictiva Tiesos Con Alejo Britos Se da vuelta Le cierra todos los caminos Alejo La cambió toda ahora Para que se venga saco A zona de carga Afuera Se iba a elevar Tiesos Dos segundos Dos segundos Va a tirar para 3 Recupera la pelota Falta Contra Pagani Contra Pagani Que se aferró Como a una tabla de salvación A la pelota Se viene Bosch Y hay lanzamientos Para Central ¿Y a quién se la marcaron? Albornoz La cuarta Epa El número 6 Se viene Bosch A la cancha Se retira Paparini También Jonathan Jorge En Central A ver Veremos quién sale Y Albornoz Tiene un físico bárbaro Es importante Ahí en la porfía Y tiene 2 centímetros Menos que Paparini Debe tener 2 metros Paparini tiene 2 o 2 ¿Cuántos puntos Paparini? Pero es más ancho Albornoz ¿Cuál? Paparini Paparini tiene 9 Primer lanzamiento Para Pagani Manos arriba Qué pena Había salido mal Ya en el lanzamiento Gana Central 48-47 Lucianito Vamos Hace votar la americana El tiro libre Para completar De Luciano Pagani Ahora afinó la puntería Sí, 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 sí Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben Autoparte Están en delantero Jonathan adentro Pagani afuera Jonathan Jorge Mirá que hay 2 Jonathan Ahí está Jonathan Jorge Domina la pelota Ahí el número 5 Verón Verón la dejó afuera Para que se meta Solito el número 14 La jugó afuera Para el lanzamiento de 3 Ya era fallido Corrige Aristi Muño Tototototot Doble Apareció Aristi Muño Dos dobles seguidos Muy buen Debajo de las tablas Recuperó bien Muy buen jugador Está saliendo Lorca La tiró bien Para Saco Le cierran los caminos a Saco Está corriendo con la pelota Lucha por ese balón La llevaba Otra vez volvió Central En este tramo A jugar como los otros días Se metió al número 5 Tiró para 2 2, 2, 2, 2 Doble de Verón Central volvió En este momento Al desconcierto Y a llevarla a las tropezones Como la llevó recién Saco Y a encerrarse Como se encerró Britos Ahora la jugaron bien Saco bien a zona de carga Debajo de las tablas Jonathan Jorge Se va a dar vuelta Se va a elevar Para buscar el lanzamiento No La dejó para Alejo Mirá como marca ahora La pelota afuera Es de Central Le quedan 6, 7 segundos Marca de presión Exactamente De la misma manera Así jugó contra Huracán Este equipo Esa es la marca que hace Doblan al jugador Que recibe la pelota Muy buena Ahora es asfixiante La marca Exacto De Amegui ¿No? Muy buena estado física Sí, sí, sí Y Johnny la recibió En el fondo de la cancha Y no pudo definir recién Le había quedado incómoda Lo doblaron A Johnny lo doblaron En marca Ahí va a venir Salida en consecuencia Para Central La dejaron para Alejo Brito Que va con la marca de Verón Se metió a Alejo ¡Dobla! Golazo de Brito Bien, pibe ¡Dobla de Central! Que iguala el partido Otra vez en 51 Se viene Verón Para el equipo visitante La dejaron afuera La tiene Aristimuño La cambiaron para el 11 Bosch Hace votar la americana Para Aristimuño Poste alto Viene la carga Casi la pierde Le cierran los caminos Tiró para dos Fallido Gana Jonathan Jorge Falta De Albornoz La quinta Chau Manotazo clarito De Albornoz Se va Es importante En esta dura lucha Debajo de las tablas Esta exclusión De Albornoz Por cinco faltas Y Pizzarini Viene a la cancha Y se queda sin Uno de los hombres Importantes Abajo Cambio de Central Tiesos Afuera Puente Ingresa Dale Va a venir Entonces Habrá lanzamientos Porque no es solo la quinta Sino que Central Tira todo Ojalá pueda aprovechar El partido Está igualado en 51 1-21 Para la expiración Del tercer cuarto De todas maneras Central va redondeando Una buena actuación Con algún altibajo Que tuvo en el último Rato Pero exigido Por el rival Que salió a por todas A quemar las naves Hay que decirlo Lanzamientos En manos de Jonathan Jorge Para Central Dos posibilidades Ahí está buscando Concentración Johnny Hace botar La mandarina Viene manos arriba Para el lanzamiento Primero Johnny Salió Pegó en todas partes Y no entró Otro intento Para Johnny 51 iguales Tablero del partido Lo puede volcar Por un ratito Para el otro lado Dice Johnny Vamos a ver Busca concentración Jonathan Irá manos arriba Para el tiro libre Erró otra vez Se lamenta La pelota rebotó Y le quedó Para la salida De Verón Con la marca De Puente Que le comete Infracción Innecesaria Pero le sobran Todavía Central Tiene dos Por lo menos Dos para dar Se viene Jonathan Faber En Central Cambio Se retira Con la número 14 Sacó Lo está haciendo Jugar los últimos Minutos Y algo A Faber Ahí vino la pelota Para Verón 1-15 1-14 Para la expiración Del tercer cuarto partido Igualado en 51 La tiraron ahí Para que se dé vuelta Paparini ¿Antideportiva cobró? Sí Antideportiva La cobran Las antideportivas La cobran De un solo lado A Jonathan Jorge De la misma manera Hicieron Sí, pero así La seña que hace El árbitro este Que está acá Allá fue igual Allá fue igual Digo No se discute esto Pero allá No se valora Con la misma vara Las infracciones Que ha hecho Este El equipo de Ameguino Hizo una Marcos Bosch Y la otra fue Del 14 de Iglesia Similares Le basta la mano Le pega La seña que hizo El árbitro acá recién Lanzamiento para Paparini Viene con el primero Marro Segunda posibilidad Para Agustín Paparini Tiene dos lanzamientos Partido Igualado en 51 Le queda el último Va Paparini Manos arriba Erró Más que Acá no le insultan Lo aplauden Cuando erra Pero bueno La cuestión es que El partido sigue Igualado en 51 Ahí la pelota Vino atrás Yo creo que está bien Pero Ameguino Hizo dos faltas Tremendas Iguales Con bajada de mano Y no cobraron Antideportiva El balón vino Para Iglesias La cambiaron Para que la tenga Bosch De evolución De primera Se va a dar vuelta Falta Lo agarra de la cadera Puente Que yo creo que Pero Puente Entra solo para agarrar Y hacer faltas Se puede marcar Sin hacer falta 51 iguales Paso por la carpeta Diego Hay dos lanzamientos Claro Ya está En penalización Central Bueno Paso por la carpeta Dama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pincha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Elécono 424-113 Primer lanzamiento Sí, sí, sí Simple de Verón 52 a 51 Faltan 55 segundos Para la expiración De este tercer cuarto Hace votar la americana Otro lanzamiento de Verón Va manos arriba Simple Mucha categoría Para los tiros libres Tiene este pibe Sí, sí, simplemente Calidad la casa Del automotor Para Petronas Para mi gusto Duval está mucho Fuera del rectángulo Por más que tenga cuatro Ahí está Jonathan Faber La dejó atrás Para que domine Y la juegue Otra vez Jonathan La dejó para Britos Tiró de 3 La pelota rebotada Le queda Lorca Ha perdido efectividad central Ahí viene la pelota Para Puente Puente la dejó Un costado Ahí está maniobrando Lorca Busca receptor Debajo de las tablas Para Johnny Alcanzó a dominar Para Lorca Que se mandó Duval Y no hubo falta Tot, 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 tot De central Se abre la chicharra 53 iguales Gran mandada de Lorca Bien vive Muy buena asistencia De Jonathan Jorge Se recupera Lorca En su rendimiento Vino para Paparini Va a buscar iglesias Por aquí está Aristimuño Por aquí está Aristimuño También está solo Aristimuño La dejaron debajo de las tablas Afuera Para que la tenga No, ya había sonado de la chicharra No, ya había sonado Hace un rato Bueno En central es Lorca En la visita es Lorca y Duval con 10 En la visita es Verón con 12 Y después está Marquitos Bosch con 10 En los últimos minutos y 20 segundos se le cerró el aro central Pero se debe a la muy buena marca del equipo de Ameguino A los dos A los dos Si no, pero te estoy diciendo que Por eso se empató el partido 53 iguales Sí, sí, sí Pero Esa Muy buena marca Esa marca que hace a Ameguino La mismo contra el Huracán El jugador Vos fijate Dos contra uno siempre Exactamente El jugador que recibe la pelota va a tener dos jugadores Dos contra uno siempre Llega un momento que te ahogan y vos regalás la pelota Exactamente Paso por la carpeta, Diego La casa del automotor Repuestos y accesorios Amortiguadores Corben Lubricantes Petronas Santa Fe 10.65 Gestoría del automotor Mandataria Mónica Piguín Trámites registrales Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas Grabado de cristales Núñez y Burges 21.53 156 18.897 El celular Se va a reanudar el partido 53 iguales Salida para Duval En central Bueno, le deja Lo va a dejar a Duval Britos Piesos Jonathan Jorge Y Faber De acuerdo Lo deja a Faber Y para mi gusto Por más que tenga cuatro faltas a Duval Yo no hubiera tenido un ratón Pero Decidió El técnico Y decidió Quizá decidió bien El pibe tiene que concientizarse Que no puede meter la manita Queda saco afuera Salida de central Duval Arranca el último cuarto Igualado en 53 Central y la americana Hay que atesorar cada pelota Con Jonathan Jorge Lo marcaba Paparini La dejaron afuera para Tiesos Lo marca Bosch Maniobra la pelota Tiesos Entregó a domicilio Para que la tenga Duval Se mandó a Duval Afuera otra vez Alcanzó a dominar Piso de línea Hubo vuelta de campo Qué pena Estas pelotas regaladas de central En un trámite tan equilibrado Tan parejo Pueden costar caro ¿No? Eso es producto de la buena marca Del equipo visitante Sí De todas maneras El pase había sido medio Sin tornizón hacia atrás Más allá de la marca ¿No? Ahí viene la pelota Para que marque Tiesos Se vino Bosch La dejó afuera De Johnny Falta Sobre Paparini La... La... ¿Qué falta de Johnny? La... Tercera La tercera Sí, sí, sí Primera de equipo Bueno Se va a reanudar salida Debajo de la zona pintada De central para A Meguino El partido igualado En 53 La pelota pasa por Iglesias La dejó afuera Para que la tenga Ahora se vino Aristimonio Se metió doble Tot, tot, doble No lo pueden parar Aristimonio Y eso era falta Eso es doble y falta Tot, 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 doble Esta vez lo perdonaron Claro Se viene sacó Está saliendo Yo creo que sacó No puede faltar ¿Qué quiere que le diga? Vino para Jonathan Jorge Ahí está maniobrando Fuera de zona restrictiva Pero alguien que le salga a ayudar a Claro, nadie sale Tiene la pelota Y nadie se destapa Ahí vino debajo de las tablas Para Tiesos Se la tocaron por el fondo Salida de central Y Johnny nos tiene que picar la pelota Claro Pero que nadie lo va a... A auxiliar Él sale a buscarse Fueron todos atrás Y nadie... Cambio en central Se retiró Jonathan Faber A la cancha sacó El atenuante Lo dijimos Jonathan Faber Está jugando con mucho temor Y lógicamente sin el timing Ahí vino la pelota por el fondo Se da vuelta a Tiesos Se metió a zona de carga Tiro para dos Falta Falta Dos tiros Una pena, ¿no? Era jugada para doble Y falta No entró 55 a 53 Gana A Meguino Viene Tiesos A la línea Bosch La tercera Pasó por la carpeta Panadería Estela Maris El verdadero sabor De las cosas buenas Mejoramos día a día por usted Libertad 16-48 Tiesos Hace votar la americana Lanzamientos para central Va a manos arriba Con el primero Sí, 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 sí Simple de Tiesos 55 a 54 Buscará el empate ahora Tiesos En esta ¿Cuánta falta tiene Saco? Porque es importantísimo Saco Saco Tres, dos Viene manos arriba Simple de Tiesos Sí, sí, sí Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben El amortiguador 11 puntos para Tiesos Goleador en central Sale Ahí está dominando por la pelota Se metió Aristimuño Todo doble El imparable Aristimuño ¿Cuánta falta tiene Aristimuño? No, ninguna Mirá Aristimuño No, tiene tres Perfecto Pero Nos habían hablado muy bien de este jugador Contra el Huracán No jugó Y explotó en la segunda parte del tercer cuarto Sí, sí, sí Apareció con todo Ocho puntos ya lleva 50 Y han sido en un momento clave Sí, sí Muy buen jugador Nos habían hablado muy buenos 8-51 para el final El partido está para cualquier cosa Quiero decirle 57-55, Dardo Sí, muy parejo Muy bien marcados los dos equipos Y acá el que más resto físico le quede Va a ganar el partido Habrá salida en consecuencia Paso por la carpeta Tengo tiempo Acompañando a central Senador José Ramón Baucero Siempre presente En las grandes realizaciones deportivas De la ciudad Pinturería y ferretería litoral Pinturas en obras Fábrica de abertura de aluminios Somos representantes de Tenglado Sisi General López 1136 Teléfono 0342-154-073-742 Salió bien Britos con saco Dame la dijo Tiesos Vino zona de carga ¡Dobre! ¡Dobre de Tiesos! Comienza a ser importante Relevante en la zona pintada Tiesos Como lo ve siempre por otra parte Y apareció Areste Muño Y también apareció Tiesos en central Se mete y pierde la pelota Salida de central La regaló el 14 Iglesias Pelota en la salida Reposición para central A través de Alejo Britos Central y la americana El volumbrana que se viene Por calle media Por Alejo Se levanta el público El partido igualado en 57 Vendría bien un triple acá Ahí se preparó para 3 ¡Triple! ¿Qué les dije? 3, 3, 3, 3, 3 Triple de Tiesos ¿Qué les dije? 3, 3, 3, 3, 3, 3 Triple de Tiesos Triple de la casa del automotor Para Corben Autopartes para el automotor La pelota para Paparini Le cierra los caminos Jonathan Jorge Se va a dar vuelta Buscará lanzamiento Debajo de las tablas Sí, doble Con suspenso de Bosch Doble de ameguino Gana central 60, 59 Corre Dual Se va a parar para 3 ¡Triple! ¡Tri, tri, tri! ¡Bueno, pibe! Triple de Dual ¿Qué les dije? Había que calentar la mano Triple adentro Adentro mi alma Se viene ahora Iglesia Digo Verón La dejó para Aristimuño Que se manda Doble ¡Qué golazo Aristimuño! Doble Central gana 63 a 61 Sacó esa luz de 2 Con los triples ¿No? Metió 2 triples El otro metieron 2 dobles Tiene la pelota Jonathan Jorge Busca receptor a domicilio Alejo Brito Casi se la roban A no dormirse muchachos ¡Qué vital, eh! La tiene bien Alejo Gran partido de Brito Ahí la tiró para saco De 3 Rebota la pelota Si eran 3 consecutivos Era buena La falta de Brito Que con miedo Tiene miedo que le cobren la Segunda de equipo Y cambio en ameguino Albericia La cancha se retira Bosch Bueno Bien a distimuño El partido está 63 a 61 Gana Central Diego Paso por la carpeta En Sodería Bracia Adelantamos el verano Sensacionales precios En barriles de Chop 10 30 y 50 litros 30 y 50 litros Otra de Sodería Bracia Bueno ¿Qué pasa con Alberici? ¿Lo cambiaron a él o qué? Sí, claro En el cambio Creo que Ingrosó No se veía el árbitro Lorca se viene a la cancha A ver Ahora sí el cambio Y se retira Jonathan Corke Bueno Se va Johnny Central a todo esto Faltan 7-09 Quiero imaginar ¿No? Sí, señor El partido está 63 a 61 Gana Central Está jugando la pelota La tiene el número 5 Verón La dejó para Que la tenga otra vez Verón Que había recibido La dejaron afuera Se va a mandar como siempre Tiró para dos Marro Esta vez No le salió Aristimoño La pelota en pique Solito Duval Doble 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 De Central 6-45 6-44 Gran corrida de Duval Gran pase de Lorca Gran marca de saco Contra Paparini Se da vuelta Lanzamiento Marca falta de saco Para mí no era falta Desde aquí Pelota limpia Sí, sí, sí Fue falta Le pega en la mano Le dice que no saco ¿Viste? Pero Olvidate Tercera La tercera acumulada De Central Una sola tiene El equipo visitante Gana Central 65-61 Momento clave De la noche Se levanta el estadio Viene Paparini Para los tiros Libre Verón Buen marco de punto Tercera de saco Tercera de saco Tercera de saco Se viene Se incluye En Central Con la número 4 Se retira a ver Y Ameguino Me parece que Verón El 5 Sí, bueno Se incluyen En Ameguino Bueno Llevar el testimonio Gracias ¿Por este momento? Gracias Está bien Bueno Va a venir Paparini La rechifla para Paparini Sí, sí, sí Simple Sí, sí, simple De Ameguino 65-62 10 puntos Para Paparini Pero Viste Solo 10 puntos Lo han marcado bien hoy 26 Claro Ahí está Paparini Segundo lanzamiento Ahí está Manos arriba Amarró De los últimos 4 Erró 3 Paparini Tiro libre De los últimos 4 Hablo después ya El resto no me despida Tiene la pelota Y la domina Alejo Brito Que ha jugado Muy buen partido Con saco Saco La dejó Para que domine Lorca Central y la americana Otra vez Para que se mande Duval Solo contra el mundo Mandeja Toto Toto Y falta Duval 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 Extraordinario El pibe 66-62 Y la falta De Paparini La cuarta Un detalle Paparini La cuarta Faltan 6-22 Va a la línea Duval Para completar Jugada de 3 puntos 67-62 Gana central Duval Que toma Los recaudos Del caso Minuto pedido Por Ameguino Momento clave de la noche, ya se fue por 6 Albornoz y Paparini ya está en capilla Y casi todos los demás están con 3 3 faltas, digamos de los podres grandes que tiene este equipo Paparini tiene 4, Albornoz ya se fue, Alberici tiene 3 Aristimuño que ha sido clave en este segundo tiempo, tiene 3 faltas Paso por la carpeta Diego YPF San Javier, lubricantes y combustibles, la mejor atención y todos los servicios La YPF de San Javier, Ruta 1, acceso sur a San Javier De acuerdo, una más Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas ABC, Mata Fuegos, venta y carga de extintores Celular 154, 51, 4, 59 Se levanta el aliento de la gente y no es para menos Ha obtenido una ventaja en un partido tan luchado Tan, tan peleado, tan friccionado, sin tantas libertades Y obtener estos 5 cuando estaba recién abajo, 2 puntos o 3 2 estaba, la verdad, que no deja de ser una buena reacción, Luis Apareció Tiesos y ahora apareció otra vez Duval Muy buen partido de Duval 17 puntos Duval, 16 Tiesos Metió una bandeja extraordinaria Y ahora viene para completar la jugada de 3 puntos El árbitro hablaba con Duval La cuestión es que faltan 6.22 lanzamientos en manos Del equipo centralista a través del pibe Duval Que ha tenido buen desempeño, buen desarrollo del partido Como todo el equipo, eh Y se los digo ahora más allá de cualquier resultado Duval vanos, arriba Simple Sí, 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 sí Sí, 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 sí Simple de central, simple de la casa del automotor Para Corben Amortiguadores El balón pasa por Alberici Jugó con Cristian Zinclusen La dejaron otra vez Se viene Verón Busca receptor para Paparini Devolución, lanzamiento de cuántos? De 2 De 2 Doble Doble de Ameguino De Verón, 14 puntos para él Bueno este Verón, eh 68-64, gana central que tiene posesión de balón Otra vez cambiaron, ta fofa, la chancha Húmeda Será húmeda, sí Sale, la marca es arriba Salida de central Corre Duval Lo esperó Verón finalmente en campo propio Corre Duval Gran corrida, hizo la pausa Ahí está maniobrando el número 9 Le cierran todos los caminos La tiró para que la tenga tiesos Retiró a domicilio Alejo Britos Ahí está con la marca de Alberici Se mandó Gran jugada Golazo Gol de Britos Golazo Doble Bien Britos Notable Aparición a Maló por aquí, por allá Se hizo el camino Se metió solo y adentro Doble de central Doble de Britos Que ha jugado un partido extraordinario También todo el mundo se recuperó Alberici Casi la pierde Se da vuelta Y el doble Le costó Cambio en Amelino Aristi Muño con la 13 Se retira Alberici Parece ser el recurso del técnico Aristi Muño, ¿no? 70 a 66 Gana central 5-24 5-23 Para el final del partido Lo sacó Alberici Sí Sacó Saca lo que convierte Bueno Ahí está con la pelota Dominada Duval Se metió poste alto Se va solo contra el mundo Es un golazo de Duval Do, 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 doble Do, 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 doble Lo que se elevó Duval Extraordinario Do, 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 doble De la casa del automotor Para Corben Autopartes Tren delantero Central Está ganando 72 A 66 Epa Falta en ataque De Paparini Y se va Lo desparramó a Sacó Viste que esto No iba a terminar Sin relaciones Se ríe Sacó Bosch a la cancha Se ríe Sacó por el costado Se va Paparini Que tanto no lo siente Porque íntimamente Tanto no lo siente Y vos te das cuenta Si no Paparini Te pelea con el mundo Minuto Pedido por el banco Su amor declarado por Central Creo que Jugó profesionalmente Pero Una situación Cometa Paparini Se pelea con el mundo Aparte no comete Semejante falta Y lo desparramó No, no comete Semejante falta Señores Paso por la carpeta Alto Bazar En noviembre Cumple 11 años Junto a vos Y nos festeja Con importantes promociones Alto Bazar Viste tu hogar Vámonos Defensa y Binoteca Juan de Juan Buccelli Precios, calidad y atención Atendemos horario corrido Alvear 24-28 Distributor al cacho De Carlos Kogel Novedades en artículos Para kioscos Leófilo Madrejón 13-13 Teléfono 4-24-007 Bueno Que se haya ido Paparini a esta altura Del partido Es muy, muy, muy importante Para resentir el andamiaje De Ameguino ¿No, Luis? Y se fue Tiene los dos internos ¿No? Albornoz Y Paparini afuera La mayor ventaja Es el de 6 puntos O sea, ahora Tiesos Y saco Y vos si Podés atacar Con Tiesos Saco Favre Lo que hizo Duval Hoy En ataque Que era lo que es Buscar la quinta falta De Paparini Porque Paparini No lo podía parar No lo podía tocar Claro Y aprovechó Esa ventaja En el mano a mano Britos también Hizo lo mismo Dejó a su marcador En el camino Cada uno estaba Con su marcador Con su jugador Entró solito Bueno Se va a reanudar Con salida para central Y ahora le quedó Como interno A ver Va a ir No Bosch Y Aristimonio Sí, lo único La pelota de Alejo Britos Para que la tenga Y salga Lorca Ahora tiene que manejar bien La pelota central La jugaron para Duval Vino para Saco Se da vuelta Le cierran los caminos Lucha por esa pelota Es de la visita Reposición Para Meguino Era antes Saco Antes tenía que devolver la pelota Son pelotas que no hay que perder 70 Y claro Y más en ataque Y claro Y viste Viste como hacen Doblan Le doblan El jugador que recibe la pelota Y ahora no tienen altura Así que corre más Está saliendo el número 7 Grenny Van a correr de lo lindo Pero yo creo que Saco Y Tiesos Pueden hacer O deberían hacer La diferencia debajo de la tabla Ahora hay que marcar el perímetro Ahí se vino Verón Le cierran los caminos a Verón Lanzamiento La tapa Y la falta Alta previa Bueno A ver A quién se la van A Lorca Se la van a marcar a Lorca A ver Pedían el doble Tiraban casi de De fuera del perímetro Viejo Pide el doble Duval El árbitro buscaba El 10 El 10 Bueno El 10 Por las dudas No se equivoque ¿No? No, no, no Porque aquí hubo duda También en el árbitro Gustaba Cuando lo encontró Duval Por eso Duval viene rápidamente A hablar con él Sí, sí Ahora sí El número 10 La tercera de Lorca 4'28 2 lanzamientos Ahora está Tiene 4 acumuladas central 3 el equipo visitante 4'28 para el final 72 a 66 Gana central Lanzamientos 2 En manos de Verón El número 5 Se va a reanudar Vendrá el primer lanzamiento Conversaba todo el equipo de central Que se apresuró En un momento clave Va a venir el primer lanzamiento De Verón Erró Erró Verón Es noticia Se da vuelta el pibe Y no lamenta Dice Che, sin nada de Dios ¿Cómo voy a errar ahora? Bueno, erró Este es Diosano Va el segundo El pibe Verón Simple, sí, sí Simple Buen jugador Excelente Verón Sale central Viene la pelota Duval Gana 72-67 Maniobrando Falta Del número 14 Iglesias La tercera La última que le queda Y ahora Ya central está al borde De meterlo en penalización No, ya está ya Ahora sí ya está Porque la próxima se tira Salida de Lorca Ya aflojó la intensidad De la marca también Ahí está dominando Duval La dejaron para Tiesov Afuera Otra vez para Lorca Para Tiesov Central y la americana Jugaron con Lorca Maniobrando Central Debe jugar al límite Si puede Cada balón Alejo Britos Para Duval Se mandó solo contra el mundo La dejó afuera Tiesov sigue a elevar Se dio vuelta otra vez Le queda muy poco Cinco segundos Se viene a suena de carga Se elevó para dos La pelota no pegó a nada Tiro exigido No le quedaba otra Sale y se viene El número 5 Verón Se la llevó de faja La pelota en el lanzamiento Dos, dos, dos Doble De Aristi Muño Central hace ratito Que no marca Atención Verón parece Con algún dolor 72 72 a 69 Momento clave del partido Le cierran todos los caminos La cambiaron Para que la tenga Por aquí La baje Lorca Partidazo Toma y daca Domina la pelota Ahí está Alejo Brito Se mandó Mirá vos Si entraba Era doble Y pegó en todas partes Y no entró Pero ahí Ahora sí Lanzamiento Para central Paso por la carpeta Diego Gama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pilcha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Teléfono 424 113 Alejo Brito Viene para el primero Ahí está el pibe Miró Manos arriba Simple Sí, 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 sí Sí, sí, sí Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben El amortiguador Segundo de Alejo 73-69 Alejo Sí, sí Con categoría Alejo Brito Simple Sí, 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 sí Simple de central Y ahora gana 74-69 Atesoró bien Brito Los lanzamientos La pelota afuera Camina con dificultad Verón Para que domine la pelota Ahí la dejaron de Iglesia Vino para que busque Lanzamiento de dos Doble y falta Imparable Aristi Muño Le ganó a saco En el mano a mano 74 A 71 Y ahí lanzamiento Para completar Juega de tres puntos Y le saca la cuarta Falta a saco 3-17 Tremendo momento Diego, dale La casa del automotor Repuestos y accesorios Amortiguadores Corben Lubricantes Petronas Santa Fe 10-65 Viene para completar Lanzamiento Limpito Simple De Aristi Muño 15 puntos para él Sí, sí Apareció en este Con toda En todo su esplendor Especialmente En este cuarto La pelota pasa por Lorca Centro tiene que ser más rápido La dejaron Para que la tenga Tieso Vino saco Zona de carga Falta Cuarta Nunca hay antideportiva No es Sí La cuarta Bueno 74-72 Aristi Muño Falta del 13 La cuarta Aristi Muño La cuarta Le piden antideportiva Y el antideportiva No, tranquilo muchachos Yo sé lo que hago Dice Bueno Perfecto Es que en verdad René Esta no es No, esta no Esta no es antideportiva No, las anteriores Pero esta no Pero digo, viste Por insistencia Por ahí Claro Lanzamiento para saco ¿Cuánto valen? Saquito ¿Cuánto valen estos tiros libres? Hace votar la americana El número 14 3-0-3 Para el final Saco Mira fijamente el sexto Acompaña con mano derecha Simple Sí, sí, sí Sí, 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 sí Simple de central Simple de la casa del automotor Se viene ese incluso Una más Una más Te pedimos a Quito Dicen aquí Nuevo lanzamiento Para el número 14 Saco Hay gente que ni mira Hace votar la americana Momento Con mucha tensión En el estadio Saco Va a venir con el lanzamiento Manos arriba Sí, no, no Sí, no, no Pego en todas partes Y no entró Qué pena 75 a 72 Tiene la pelota Erró esta vez Aristimoño La pelota en la salida Lorca con Britos Ahí está Britos Se viene Falta del 7 Grenny No, no, no La tiró afuera nomás Ahora sí Se viene Christian Senklusen En el Meguino A cuando le marcaba Era que le marcaba Que él la tiró afuera Que había tocado el piso El árbitro lo señalaba Grenny Se retira Verón Lesionado Verón Sí, con molestia 15 puntos Salida para Central Que gana 75 a 72 Tira la pelota a Lorca Lorca con Tiesos Casi lo pierde La marca Si lo encaran Tiene que encarar Tiene cuatro faltas Aristimoño La dejaron afuera Para Lorca Tiró de 3 No, 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 no Había que encararlo Aristimoño 75 a 72 Gana Central 2'31 Tiene la pelota Aristimoño La dejó afuera Para Senklusen Le cierran los caminos La dejaron a un costadito Para Aristimoño Que la domina Mirá que pase Para Christian Senklusen Regaló la pelota Sale y se viene Alejo Brito Solo contra el mundo ¡Oh! ¡Oh! ¡Doble y falta! 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 Le ruega Grenny Dice ¿Pero qué me cobrás? ¡Doble y falta! ¡Doble de Central! ¡Doble de la casa del automotor! Y cambio En la visita al Benicio En la cancha Se retira Senklusen Regaló la pelota Christian Senklusen Y en la réplica La infra El doble Y la falta Lanzamiento Para el número 5 Completar Juega de 3 puntos Hace votar La americana Alejo Britos Viene el pibe Que ha tenido Un partido extraordinario ¡Ah! Adentro Simple 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 Simplemente Calidad La casa del automotor 78-72 Gana Central 2 minutos 14-2-13 Para el final El balón vino Para Aristi Muño Que sostuvo a su equipo Le cierran los caminos Traba Recupera la pelota Y la falta de Sato A ver No Tiesos 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 Dos lanzamientos Bueno La tercera 2-0-7 Para el final 78-72 Gana Central Tremendo momento De la noche Tercera de Tiesos Bueno Paso por la carpeta Diego Si no nunca más Gestoría del automotor Mandataria Mónica Pellín Trámites Registrales Autos Motovehículos Y maquinarias Agrícolas Grabada de cristales Lúñez y Burgas 21-53 156 18-8-97 Al celular Bosch El primero Si, si, si Simple de Ameguino 78-73 Aristi Muño Le están poniendo Energésico En el sector Derecho Y va a jugar Lo que queda A muerte Otra vez El lanzamiento Para el número 11 Bosch Buen jugador También de buen partido Si, si, si Si, si Simple de Bosch Restan ahora Y a contar, eh No quiero ni decirlo Espere, cuando ya le digo En un ratito No me apure Quiero que sea menos de dos Tiene la pelota Alejo Brito Debajo de la tabla Solito Saco Y la falta Que le cometen A ver si es A Bosch A Bosch A ver Lo señaló a Bosch Si no A Marcos Bosch La cuarta Viene Verón 1-57 Para el final La cuestión es que Central tiene lanzamientos Gana 78-74 Va Saco a la línea Cambio de la Meguino Verón a la cancha Se retira a Bosch ¿Cuánto se cotizan Cada tiro libre ahora? Sí, señor 78-74 Hace votar la americana Saco Para Central Momento Clave de la noche Ahí está Saco Para el lanzamiento Conversaba el técnico Con Aristimuño El técnico de Central Va Saquito Sí Sí Sí, 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 sí Simple Simplemente calidad La casa del automotor Simple de Central Vamos Saco Esta nomás te pido Le dicen Otra vez el número 14 Vendrá para la línea 1-57 Para la expiración Hace votar la americana Saco Central Tiene esta posibilidad En manos del número 14 Que mira fijamente el sexto Ahora sí Manos arriba Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Simple de Central Simple de Central Que gana 80-74 Va neutralizando Esa diferencia De 6 puntos Y pasan los segundos 1-57 Para la expiración Verón y Dardo Muy parejo el partido Como dijo René Se siguen sosteniendo Los 6 puntos Y es muy importante Que la pelota corra ahora Exactamente Que corra Y Sí En caso de que El equipo Pierda la pelota Seguramente van a cortar Con falta No, no Que van a salir a cortar Van a salir a cortar 1-57 Tienen que salir a cortar A partir del minuto Empiezan a cortarte con falta De acuerdo Bueno Hacemos el sorteo acá Rápidamente Mara o Lara Yudice Lara Lara Yudice Sí El número 68 Ganadora del sorteo Y 133 ¿Qué dice aquí? A chiquitito Leo ¿Eh? Leo, Leo, ¿qué dice? Leo, Leo, ¿qué dice? Leo Cardoso Leo Cardoso Mamita, la letra Un jeroglífico era Bueno, ahí está Listo Cumplimos Gracias a los árbitros Y acá está también Bueno, perfecto Las casacas Central está ganando 80-74 Usted lo vive a través De la radio Ciudad 104.3 La más alta sintonía En toda la región Resta 1-57 Salida de Central Salida que va a venir Para Ameguino Digo La cuestión es que El partido está Que arde, Verón Sí, señor Qué lindo Esa Esa definición Qué bien lo jugó Central Al partido Hay que decir Muy bien Muy bien Han jugado un muy buen partido Muy buen partido Ambos equipos Central indudablemente Ha mejorado Muchísimo De lo que vimos en San Justino De lo que vimos contra Ceres Experimentó una mejoría Contra Ceres En sus últimos 5 minutos Mejoró contra Tostadoso En el final Y ahora Verón Vino la pelota Lanzamiento perimetral Triple Mirá vos Tri, tri, triple Triple de Verón Y salió a quemar las naves A Meguino 80-77 Está saliendo Alejo Brito Ahí vino para Saco El balón se va El balón se va Y es salida Para Meguino 1-43 Falta mucho todavía Sí, una enormidad Central va a tener que cambiar La marca Es de zona Ahora Me parece Personal Ojo Ahí está Cuidado que va a volver A tirar de 3 Verón Se mandó Se dio vuelta Solo contra el mundo Ahí se mandó El número 7 Regaló la pelota a Meguino Regala la pelota a Meguino Marcó bien Central Y regaló a Meguino La tiraron al fondo No había nadie Le hizo la mague Que iba a ir Verón Y se quedó quietito Falta de Verón A ver A ver a quién se la marca A Verón No, a 13 Afuera A Aristimuño Ah bueno Se va Aristimuño Chao A 1-28 es vital esto Viene Bosch 80-77 15 puntos Se fue 80-77 Lanzamientos En manos de Lorca Sacco le sigue Protestando por aquella jugada Va a venir Lorca Tremendo momento de la noche O sea ya está Ya te cobró ¿Qué lo vas a seguir? Viene Lorca Manos arriba Vamos a jugar Lorca Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Simple de Central Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben Autoparte Trem delantero Segundo de Lorca Ahí va el pibe Manos arriba Acompañó con derecha Rebota la pelota Y falta 1-25 1-24 1-23 81-77 Gana Central ¿Qué pasó? Afuera Duval Sí, a ver Sí, a ver A ver Sí, el número Duval Afuera Bueno Afuera Duval Que se va con 20 puntos El goleador En Central Se toma la cabeza El técnico de Central Mirá Se va Duval Pagani Pagani La cuestión es que Falta 1-21 Gana 81 A 77 Central Yo creo que no ha podido Todavía atesorar La labor de Tiesos Y saco allá abajo Tiene que llegar La pelota No le llega la pelota No le llega Lanzamientos para Verón Pagani El primero Erró Erró Verón Otra vez Esta es Radio Ciudad Canal 2 de Gigacom La nueva televisión Nuevo tiro libre de Verón Erró Otra vez Erró Verón Increíblemente Empiezan a pesar Las pelotas ¿No? En este momento Salió bien Alejo Gritos La cambió Para que la tenga Haga circular el reloj Que corra Que corra Que corra Tiesos La cambió Para que la tenga Lorca Central y la Americana Ganando 81 a 77 Tranquilo Bien Alejo Brito La metió Para la corrida Tiesos Afuera para el lanzamiento De Pagani Falto que entre Esa nomás Ahí está ¡Oh! Le saco ¡Gracias! 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 ¡Qué pelota ganó Saco! ¡Extraordinaria! ¡Qué partido! Está redondeando Central 83 a 77 Central se levanta Es una locura el estadio A 45 segundos del final Central Alma, corazón y vida Lo de Saco Ha sido memorable esta noche De pasadita casi ¿Eh? Una voladita linda Extraordinario Verón ¿Cuántos goles tiene Saco? Saco Tiene 14 Todo Central Jugó bien Todo Central Sí, pero este Saco Este vive ha jugado Lorca jugó bien Todos jugaron bien Viene Tiesos Saco se encendió Con la pelea de Paparini Ahí viene Lanzamiento primero Para Tiesos Manos arriba Sí, 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 sí Sí, 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 sí Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben Autopartes Tren delantero 84 a 77 Yo creo que es cosa juzgada Ahora sí, ¿eh? Piden una copia a Rodrigo Abad Al final 45 Son los segundos que faltan Viene Tiesos Para buscar la nueva conversión Manos arriba Rebotó Y será salida de Ameguino Erró el segundo Invasión La salida es para el número 7 Vendrá para tirar desesperadamente de 3 Ameguino Gana Central y gana bien Se vino Verón Se da vuelta Gran jugador Verón Solo contra el mundo No entró Y la falta De Saco Que será la cuarta A ver, a ver A quién se la marca Al 15 A Tiesos La cuarta La quinta La quinta Ah, de Saco Sí, me parece Era Saco Saco Se va Saco Con muchos aplausos para Saco Ha jugado un partido este pibe Notable Brillante 36 segundos 84 Jonathan Jorge Sí, 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 sí Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben Amortiguadores Segunda posibilidad Para el número 10 Viene el segundo lanzamiento Lorca Notable Golazo de Lorca Está de tiro libre Es un golazo con este partido Viene la pelota Buscando a Meguino A por toda No me va a decir Que va a entrar eso Lucha por la pelota Que gana bien Tiesos Después del rebote Le quedó a Cristian Dos dobles de Cristian Se incluyen Para poner el partido 86 a 78 Sale jugando Lorca Falta Corta y no le queda otra 15 segundos Para la expiración Del compromiso Vendrá a la línea central Paso por la carpeta Diego Panadería Stiglomaris El verdadero sabor De las cosas buenas Mejoramos día a día Por usted Libertad 16.48 A la línea Valorca El partido en la etapa final Radio Ciudad Canal 2 de Gigacom Gran victoria de central Hasta el momento Lorquita Valorca Manos arriba Acompaña Mano derecha Pega en todas partes Y no entra 86 a 80 15 segundos Ya te digo Con uno más Te ponés resguardo De cualquier cosa Ahí va Lorca Para completar la jugada Sí, 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 sí Sí, sí, sí Simplemente calidad La casa del automotor Simple de central 87 a 80 ¿Cuántos tiene Lorca? Tiraron de 3 Marraron Recupera la pelota Está bien Tiesos Tiesos Y va a ganar central Tiesos Y Alejo Abreto Se manda solo Toma y hacelo Johnny Error lanzamiento Del final Pero se termina El partido Termina luciendo central El puño apretado El abrazo Enfermorizado La locura De la gente La escenografía Para un gran partido Central Acaba de ganar 87 a 80 Se terminó la historia Mirá como se festeja Aquí en el estadio Tremendo momento De la noche Han trabajado tanto Luciano Pagani Saco Ha jugado un partido Notable En general Han sido todos Britos Descollante Esta noche Duval Con un goleo Extraordinario Innotable También Un juego en conjunto Muy bueno De central esta noche Si señor Muy bueno Es un desahogo Totalmente Es un desahogo Por eso indudablemente Se festeja tanto Bueno Porque era tan esperado La victoria 3-1 3-1 Y no perder el local De nuevo Saquito A ver si Con Saco Jonathan Jorge El que sea Luciano Pagani Que se yo Eh Bueno Cocodrino Que se duerme Es cartera Bueno A quien tengo A Duval Duval Felicitaciones Pibes La verdad que Ya jugaste un partido Bárbaro en Tostado Y hoy terminaba De redondear Una actuación Notable Y de la mano Del mejoramiento En el rendimiento Del equipo No Si la verdad que Los dos primeros partidos Fueron muy malos Tanto individualmente Como Como el equipo Pero Levantarme la cabeza Me despeje Y creo que El viernes Estuve concentrado El equipo Muy bien Y gracias a Dios Empecé a meterla Porque Entreno todos los días Para eso Y gracias a Dios Se me dio el viernes Y se me puede dar hoy Y a salir así Con un rival tan calificado Digo sirve para la recuperación Pibes, ¿no? Si, si A Medino creo que De la zona Es uno del equipo Que más plata invirtió Que más recambio tiene Y es así como De local No podemos perder En esta cancha Con toda la gente Que viene al enter siempre No podemos perder Duval Que ha sido clave Para esta recuperación De central Desde tu punto de vista, ¿no? Si, la verdad que En este partido Medio que me jugó mal Los fulles Que me cobraron El tercer cuarto Medio que no entré Casi nada Pero No solamente por mí Saco, Brito, Lorca Tiesó Todo el equipo La verdad que muy bien Y dejamos todo Primero hay que defender Y después atacar Y así van a venir los goles Fue clave Por allí Lo que se charló En vestuario O durante la semana ¿Era más un estado emocional Que desde el punto de vista Del juego? Sí, estábamos Estábamos medio bajoneados Por la victoria Pero sabíamos Que ya iban a venir También estábamos Saco no está Favre volvió ahora Y entró un ratito Estábamos entrenando Con muy pocos jugadores Hay veces que no llegábamos A ser diez Entonces Tampoco podíamos pedir Que llegamos al partido Y juguemos Un excelente partido Pero ahora Yo esta semana Entrenamos muy bien Pudimos entrenar casi todo Y mejoramos Y gracias a Dios El viernes en el capó Pero hoy ganamos Hoy ¿Comenzaron a hacer Lo que por allí Practican con Manuel Durante la semana? Sí Las jugadas Empezaron a salir mejor La defensa Estamos perdiendo mucho En el uno contra uno Hoy bajamos más el culo Defendimos Y corrimos Corrimos Que somos un equipo joven Y no tenemos otra que correr No nos queda otra Y ante un rival Que realmente te corre Hasta abajo de la cama, ¿no? Sí, sí A Medino Yo jugué el año pasado ahí Y la verdad que Es un equipo Muy largo Que está muy bien preparado Físicamente Porque conozco Al preparador físico Así que Gracias a Dios Corrimos Y ganamos A tu ex equipo Le hiciste 20 Fuiste el goleador ¿Cómo te dejaron escapar? Sí Bueno Felicitaciones amigo Bueno, muchas gracias Bienvenido sea Y aparte el reconocimiento Sabían que no jugaron bien Hoy jugaron bien Y se merecen todos los elogios Bueno, muchas gracias Chao viejo Nos vemos, un abrazo A ver Saquito Ro Bien Ahí lo tenés La verdad que saco El trabajo de saco Ya Ya tomé confianza Le decía saquito Esta te pido nomás Felicitaciones Este saco Bueno, muchísimas gracias La verdad Cuanto Alma, corazón y vida El equipo hoy Sí Creo que El juego no se nos venía dando Al 100% No veníamos dando Todo lo que podíamos dar Y no nos quedaba otra Que sacarlo con huevo Pero hoy El equipo mejoró Más pausado Más tranquilo Sabiendo A qué quería jugar Cuál era su plan de trabajo Y bueno De la mano de esa tranquilidad Van mejorando en el rendimiento Yo creo que nos faltaba Un Un levante anímico Como fue el último cuarto La mitad del último cuarto Ya han tostado Que demostramos Que podíamos hacer mucho Que lamentablemente No lo podíamos No lo podíamos demostrar Estábamos muy embroncados Porque Los partidos anteriores Se nos iban muy lejos Y sabíamos que no lo merecíamos Así que la verdad Me quedo Me quedo tranquilo Y ojalá Podamos seguir por este camino A partir del entredicho Con Paparini Es como que Fue una inyección anímica Para vos, ¿no? Sí Yo ya tenía Un roce bastante importante El año pasado Y este año lo tenía Lo quería ganar yo Este partido Lo quería ganar yo Y gracias a Dios Se me pudo dar Le pude sacar dos full En ataque Que creo que Lo sentenciaron En un momento clave Y se sacó mucho Del partido Se fue Gracias a Dios Se nos fue En lo basquetbolístico Y nos sirvió mucho Definitivamente Ahora Ya se había notado Yo lo había dicho Después del partido Con tostado Que había evidentemente Una mejoría Y hoy terminan De redondear Precisamente Ese mejor trabajo Digo Van en la buena senda Como para comenzar A ser seriamente Protagonistas Sí Yo creo que Terminamos demostrando Lo que de verdad Queríamos hacer Lo que de verdad Entrenamos Y ya te digo El último cuarto Ese creo que nos marcó No sé si La intensidad Y eso Pero nos marcó El camino A huevo Que sabíamos Que si nosotros Nos fajamos un poco Y vamos para adelante Tenemos mucho para dar Felicita Tenemos chicos Con muy buen gol Tenemos muy buena rotación Y más que nada Somos pibes Que vamos a ir hasta abajo Y no vamos a dar nunca Una por perdida Y eso está bueno Le jurabas Le jurabas al árbitro Ahí va Ahí va A ver ¿Dónde está Tiesos? Gracias Ahí viene Ah, aquí Bueno La verdad que De la mano Del rendimiento Del mejoramiento En el partido Extraordinario Que ha jugado Central hoy Pero ahí Yo digo Hablo de una columna vertebral De Brito De Duval De Saco Y Tiesos Obaldo Felicitaciones Un partido notable Esta noche Muchas gracias Sí, por suerte Se nos dio Viste No veníamos jugando bien Sabíamos que Podíamos dar mucho más De lo que estábamos dando Bueno Ahora Se dejó todo Y se ganó Que era lo que Veníamos buscando ¿Y cuánto ¿Cuánto sirve Una victoria como esta Ante un rival Tan encumbrado Después del mejoramiento Ya que habían tenido En Tostado Digo ¿Cuánto sirve Para comenzar a creer Seriamente En las posibilidades De un mejoramiento General del equipo? Ni hablar Ni hablar que sí Por ahí Estábamos teniendo Por ahí Rendimientos bajos Después del partido Con Tostado Por ahí se cambió Un poco la cabeza Se cambió el chip Empezamos a creer En nosotros mismos Y hoy quedó Más que Más que Esplamado en la cancha Que este equipo Puede dar pelea En cualquier cancha De a poquito Yo en algún momento Digo ¿Cuánto tiene Tiesos en el arranque? Dicen No, no marcó Bueno Y ahí empezaste A sumar de a poquito ¿Cuánto llegó Tiesos Luis? 17 No es poca cosa Osvaldo Por ahí Viste No me gusta forzar No soy de esos jugadores Si me queda el tiro Lo tomo Y si no Juego para el equipo Esa es mi manera De jugar Jugué siempre así Por ahí Los puntos No me No me interesa hacer Siempre que nosotros Terminemos Terminemos el partido Y hayamos ganado Es suficiente para mí Hoy la marca pegajosa De este equipo ¿Cómo marca? Sí, sí La verdad que sí Muy intenso en la primera línea Por ahí con una presión Doblando en la esquina Te obligan a pensar Te obligan a cambiar Tu filosofía de juego Te obligan a jugar más lento A jugar más preciso Claro, sin dudas Y hubo momentos claves Y hubo momentos claves Del partido Hasta llegar a esta definición Te vi Muy enchufado Igual que a saco Pero digo Dejando el alma ¿No? Este era sí o sí Es que nosotros No sobra nada Para ganar Partido a partido Tenemos que venir Vaciarnos Y llenarnos Más adelante Nosotros tenemos que irnos Sin nada Sin nada Dejando todo Si no No nos va a alcanzar ¿Vos sabés? Basketbolísticamente Te conozco mucho Te he tenido que relatar Muchas veces Ovaldo Y digo Fueron tan intenso Y tan importante El rendimiento En los partidos preparatorios Que llamaba la atención Quizás producto De la presión misma De la competencia Que se arrancara tan mal ¿No? Por ahí Somos Me incluyo ¿No? Mi primer federal Somos un equipo Totalmente Joven Por ahí Un equipo Sin experiencia Por ahí Los que no han jugado No han tenido El protagonismo Que hoy tienen acá En central Así que por ahí De mi parte Te hablo personalmente Venir de la sede Y cambiar al federal Es un cambio brusco Por ahí Se juega mucho más fuerte Se juega más rápido Hay que adaptarse Para mí hay que adaptarse Y ya te vas acomodando lindo Y vamos intentando ¿No? Yo siempre intento Dar de donde sea Por ahí Si me toca hacer goles Hago goles Si me toca pasar la paso Si tengo que Agarrar rebote Agarrar rebote Para lo que me necesite El equipo Tengo que estar De acuerdo ¿Quedó algo Luis? No, no Simplemente Agradecerte Buen juego Y bueno Será hasta el próximo partido Bueno, muchísimas gracias a ustedes Un abrazo Chao Osvaldo Chao Osvaldo Tiesos Si no tengo Alejo Britos Alejo Britos Si no está calambrado Tiene que estar por ahí Por el piso Alejo Britos No se ha jugado Un partido No, es Es fuerza René Que a este ritmo 40 Acá está Rodrigo Ahí está Ahí Alejo Es extenuante Y tenés que tener rotación Para poder Ella viene Espere Tenés que tener rotación Como lo tiene a Meguino Pero bueno A Meguino se cargó De falta Sobre todo Sus jugadores Interno Eso ha sido también Mérito De central De encarar De buscar Y sacaron Nada más Que lo sacaron Albornoz Lo sacaron A A Paparini Que Tenían siendo Alistimuño Claro Era Clave Qué partido Ha jugado Britos Pide felicitaciones ¿Me escuchás? Alejo Felicitaciones Bueno, muchas gracias Viste que cuando Cuando hay que criticar Criticamos Y creo que reconocen En general Que han jugado mal Pero En la misma medida Uno no puede Menos que gastar elogios Con este rendimiento Y te hablo De lo personal Hoy Con la Con la pausa Con la tranquilidad Y con la efectividad Que Que te conocemos Por eso Digo Sorprendía De pronto Que no encontraras El camino Quizás adaptarse A la categoría Pero Definitivamente Hoy ha jugado Un partido Extraordinario Por ello Felicitaciones Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que No nos venían saliendo Las cosas Grupalmente Me parece que Estábamos cometiendo Algunos errores Me parece que Estábamos pagando Por ser un equipo joven Algunas desconcentraciones Que Que con equipos De jerarquía Los pastidos Te cuestan Y bueno Hoy estuvimos concentrados Los 40 minutos Y me parece que Que esa fue la clave ¿Qué es lo que les pidió Manuel Para este partido? No, lo mismo de siempre Me parece que Si nosotros Defendemos bien Vamos Vamos a encontrar Un Un ataque más sólido Con Con más confianza Con Encontrando pases Y tiros solos Hoy dejamos A un gran equipo En 80 puntos Me parece que El segundo y el tercer cuarto Nos hicieron menos de 20 puntos Y esa Ahí estuvo la clave En cuanto a la defensa Primero nos hicieron Una marca personal Ambos equipos Después Ustedes cambiaron A una zona 2-3 Si Nosotros sabíamos Que Cambiándole La forma de marcar Me parece que Complicamos un poco Más que complicar Confundimos Que era nuestra idea Que no se sientan cómodos En ningún momento Y me parece que salió bien Ustedes jugaron La bola prácticamente Sobre los 24 segundos Quizás Se perdieron alguna En esa presión Aficiante Que hace En el segundo tiempo El equipo visitante ¿No? Si Sabíamos que ellos Usaban una presión Atrapando en 45 Después de mitad de cancha Y caían en zona Que Que íbamos a cometer Algunas Algunas pérdidas Porque Al rival Lo vemos Sábado y domingo A la mañana No tuvimos ni Casi ni tiempo De trabajar Sobre el rival Sabíamos que Algunos errores Íbamos a cometer Por suerte Supimos Cómo romper la presión Y sacar alguna Alguna ventaja De corrida Y también Aprovecharon al máximo Hacerle cometer falta Sobre todo A los internos De ellos Con esas penetraciones Que hiciste vos Hizo brito Hizo saco Si La verdad que si Quieron cargar de falta Si Por suerte Pudimos sacar a Paparini Que era un hombre Clave En el juego Y Después Pudimos encontrar A Yona Y a Ova Muy bien abajo del aro No, todo Me parece que hicimos Un gran labor De equipo Y por suerte Pudimos sacar El primer partido Este resultado Permite trabajar Un poco más Con tranquilidad En la semana No es para distenderse ¿No? Pero No, por supuesto Cuando vos ganás Es más fácil Trabajar sobre los errores Me parece que se trabaja Y me parece que se trabaja Con otra cabeza Necesitábamos esto Como el agua Porque No nos venían saliendo Las cosas Me parece que Que el viernes Habíamos hecho un buen juego En Tostado Estuvimos ahí cerca Tiramos el último tiro No entró Pero Jugando un gran último cuarto Y hoy En casa Sabemos que nos tenemos Que hacer fuerte El apoyo de la gente Es muy grande Y nosotros Jugamos con un plus Por suerte Ganamos Y esperemos que Que así sea el domingo próximo Esos 7 minutos Que jugaron bien Los últimos 7 minutos En Tostado ¿Fue clave? Yo lo que hoy veía En el vestuario Están El ánimo arriba ¿Ha sido Importante eso? ¿O no? No, me parece que Somos un equipo Que nos apoyamos Uno con el otro Nos llevamos muy bien dentro Y fuera de la cancha Somos Somos buenos compañeros Y Cuando las cosas No nos estaban saliendo Nos tuvimos que unir Más de la cuenta Pero Siempre Con la mentalidad positiva Trabajamos para ganar Y Me parece que Que Fue justo que ganemos De acuerdo Gracias Alejo Saludo a mi familia En San Vicente Que está escuchando Y siempre me apoya Esta vez no vino tu viejo ¿No? No, no Otra vez me tuvo que escuchar Sí Sabía El comentario Pero siendo La verdad que uno Lamentablemente Este es nuestro trabajo Cuando hay que ser crítico Lo hacemos Pero La verdad que La mejoría ha sido Tan extraordinaria Que Inotable Y notoria Que merecen El reconocimiento Y ojalá Lo sigan acompañando Los éxitos San Vicente Dijiste ¿No? Sí Por supuesto Bueno Un saludo a toda la gente Allí Gracias Chau viejo Bueno Las voces protagonistas Vamos Gracias Roy Irreprochable trabajo Gracias Un saludo Luisito Vamos cerrando Bueno Hasta la próxima entonces Britos con 14 Pagani con 3 20 para Duval 14 para Lorca 5 para Jonathan Jorge Saco 14 Tiesos 17 En el equipo visitante 3 incluso 19 Verón 2 Albornoz Alberici 11 14 para Bosch Paparini 10 15 para Aristi Muño Y 16 para Iglesias El equipo de Pablo Castro Que termina con su visita A la Costa Santa Pesina Una victoria Y una derrota Y Central que logra Su primer triunfo En esta segunda temporada En el torneo federal Y que se cotiza muy alto Por la categoría Justamente del rival ¿No? Así que Bueno Muchas gracias Luis Como siempre Hasta la próxima Si Dios quiere Fue una producción De Gigacom